Está ponido Pero por favor Mostrá bien todo lo que tenés Ay, esa cola, por favor Dios del coito La presente Y la espada, ¿dónde estaba? A ver En segundo lugar Ella se animó Se deschavó Claro que sí Y Maya Directa de Brighton Pero mirá lo que hay con esas botas rojas Mirá cómo te hiciste la loca Mirá la que te perdiste No Mirá que fue No le gustó No le gustó el comentario En tercer lugar ¿Llega él? Me parece que llega él De Poco Experimentadísimo en la fiesta Sado Mirá cómo te mirás Dios mío Sabe, sabe del tema ¿La sentiste? Sabe del tema Se coja al aire Qué hot Y la última ¿No saben lo que tiene preparado con este look? Ella Dios mío Experta en la disciplina Anita Espósito Es la sangre Es la sangre Es una aprendiz ejemplar Toda de negro Siempre te pide más Me encanta Y así arranca el programa que te levanta en la tarde Claro que sí Patria Y familia Quería que gritemos todos No, paren, paren Para cortar una música Pero nos tenemos que poner de acuerdo Boludo Paren, paren, paren Me hacen silencio Ana Chiara Patria Y familia Chicos, me cagaron Con la pollerita Se me salen los huevos al aire Tengo que tener cuidado Me estoy cuidando en cámara Yo tratando de sentarme con la pollera A mí me encantó recién antes de entrar Que Anita estaba toda vestida de sado Y estaba Sí, sí, amor Te paso a buscar a las cuatro por el cole Después te llevo Yo digo que cosa rarísima este programa Porque así todo soy una madre, querida Pero claro que sí Ella lo puede todo Che, ¿cómo andanzados? Guau, muy bien Qué bien Chicos, qué looks Por favor La verdad que sí Chicos, un aplauso para nosotros Que lo damos todos viernes a viernes Se aplaudían ellos mismos Muy sexy ¿Y qué mano va a aplaudir, boludo? Además, como para no aplaudirnos con estos looks Totalmente Uy, me encanta, ¿eh? Me dicen la antorcha en vez de Diego Chicos, yo entré Yo fui el último que llegó el día de hoy Sí, la verdad Muy puntual de mi parte Pido disculpas Sinceras disculpas Abro la puerta y la veo Anita En cachufleta Semi desnuda Semi desnuda Pero más desnuda que semi Lo veo a Lucas tipo Bien De punta y negro Sentado así Porque es siempre digno Es que no Estuve con las piernas cruzadas Porque depende de donde me mire Se veía todo Y después digo Para, falta alguien Y la miro hacia el piso Y la encuentro a Cami Mayán Tipo, tirada en la alfombra Así como con unas cosas acá Digo, bien Empezó el viernes sardo Arrancamos bien Arrancamos Me estaba maquillando Porque hoy es viernes y hoy hay Dios del coito Dios del coito Dios del coito Ya estoy aquí Y ya estamos más que listos Me parece Ni hace falta cantar No, no Yo te juro que estoy un toque caliente Jorni con J Pero claro que sí Es muy temprano ya Bueno, pero viste que acá las hormonas Vuelan Pero es viernes Y el viernes el cuerpo tiene algo particular Con el sexo No, cuidado Me encanta como se ve nuestra imagen así Ay, a mí también Parecemos como profesionales Nacimos para ser sadomasoquistas Ay, espero que hoy pase algo De esas cosas que nos levantan en todos lados Que estamos tan acostumbrados nosotros Con nuestros outfits Bueno, igual si lo ves a Luca Tiene los pechos tapados con dos cintas O sea, eso ya es que algo está pasando Sí, escucho muy bajista la música de fondo No sé si no hay o es mi mic Ah, no, era esto Ahí va, ahí va Quiero decir algo El equipo de producción También está bien preparado para el día de hoy Es porque ustedes saben que esto no es que El programa no lo hacemos nosotros Nada más No, claro Como decimos siempre Es un programa Tres sesenta Anaquiara Desfile Desfile Todos, todos, todos Todos, todos Anaquiara en tetita Dice el chat A ver Anaquiara Hoy realmente Pase para allá Claro Esa canción Arranca De a uno los presento De a uno Arranca La CM más sexy de Luzu Ana Anaquiara Anaquiara Mi amor Dame todo lo que tenga En tetas como siempre Tenemos a la A la jefa de producción más sexy Que te maneja la cámara Que sé yo Connie Vos boluda No te das la boluda Claro que sí Sí Connie Pereira Estoy como para Estar Me encanta Pará porque el de M Me encanta Sigue el productor El productor de LAM El productor de Patria De Familia Fefe Buongiorno Sí Mirá ese casco Que se puso Me encanta Full disciplina Papá Por Dios Sigue ella Ella La colorada La que no habla de caca La futura Manuela Fuerte el aplauso Pero mirala La colorada Manuela Ahí veo a alguien ahí sentada Que se está haciendo la boluda Es hermana de alguien De este panel ¿Quién? No es Lali ¿Quién? No es mi hermana No es la tuya Es Belú Mayán ¡No! ¡No! ¡No es ese! Perdón Belú Perdón le pide ¿Qué perdón? Todas las Mayán descocadas Este año Ningún perdón Yo creo que Belú Maldice el día Que me conoció en ese evento Y tu viejo Nos debe odiar a todos No Dicen que están haciendo Con las nenas Aparte el señor Él crió dos niñas El señor Mayán Odia este programa Buenas Te voy a dejar para el final Vamos a seguir Dejate ponchado Si querés la cámara esa El operador estrella De este programa De este programa Y de tantos otros De Luzu Pero sabemos que este es su preferido El Bu El Bu El Bu El Bu El Bu El Bu Da Batilana ¡Ay Dios! Por favor ¡Somos mis ames todos! Y sigue él Nos partó el trapo El ZO El ZO El ZO El ZO El ZO El ZO Mi Vista Mi Vista Estrella Santi con todos ustedes Pero claro que sí Santiago Mucho Santiago en esa mesa Mucho Santiago Mucho Santiago Un montón de Santiago Che Pero hay alguien más Porque este Equipo Sado Este equipo Sado No estaría completo Si hay una persona Que nos enseña a ser Sado Sin alguien real De este mood Digamos Algo Alguien que nos Suba un poco La temperatura Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Al Rey del ZO Al señor Y con esta música Claro ¡Maxi! ¡Diolio! ¡Claro que sí! ¡Ale! Chicos Nos pasó el trapo Pero por Dios Nos quedamos muy chiquititos Pero escúchame ¿Qué come este hombre? No, no sé Pollo hervido Ojalá que a nosotros ¡Ay! ¡Ay! ¡Está cerca! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Músculos! ¡Ay señor! ¡Ay Maxi! ¡Enseñeme un poquito! ¡Ay Maxi! Fue lo único Que se le ocurrió decirle Se puso nervioso ¡Ay Maxi! Dispuso Dios del coito Y apareció él ¿Viste? Bueno Si el que no tiene coito Le dejamos una imagen Para el fin de ¿Cómo es la Maxi? ¿Cómo? No sabía que era La temática Sinueña de vestido de sex Pero bueno Bueno pero Te vemos bastante bien Pero ya te trajiste Te trajiste El outfit más importante Negra Quédate tranquilo Ese cuerpazo Che Maxi ¿Y vos sos de verdad El rey del sado? Sabes que no soy Trabajo en sex Hace ya tres años ¿Hace cuánto estás en sex? Treso Tres años Tres años Tres años Sí Pero la verdad Que el sado Mucho no Ok Pero ahora nos vas a enseñar igual Porque yo te he visto en sex Yo fui varias veces a sex Sí Sí Me acuerdo Abonada Abonada de repente Primera fila para vos sola Claro ¿Cuántas veces te viste? ¿Cuántas veces fuiste Fede? No Pues yo tenía un amigo Estefano Maraco Le mandé un beso Que trabajaba en sex Y le mangueabas las entradas No, a veces las garpaba Yo apoyo los proyectos Entonces lo he ido a ver varias veces Y bueno, nada Te he visto en acción Ah, lo fichaste como bastante Aparentemente Viste que yo se miró Aparentemente Estás ahí Vos también Yo también he ido Ah, te hacías el pelotudo Míralo Yo también he ido Y es más Pasé Al principio había como un VIP No sé Pero separaron un grupo de gente Y me llevaron una experiencia privada Con el señor Maxidio Ay, ¿qué te hizo? Cosas que no puedo contar Acá Ay, a mí me cagaron Nunca me llevaron a ese salón Yo también fui A mí nadie me llevó a ningún lado El museo Sí, a eso El museo Eligen como gente random de la sala Había obras de arte ¿Un museo de qué? ¿De pene? ¿De check-ins? Sí, de todo No, yo ya no recorría Por todos los camarines Todo por atrás Ay Exacto Todo por atrás Me encanta Como me encanta a mí Menos mal que lo decimos No podés Estoy para que el señor Maxidio Nos enseñe un poquito De esas cosas que se ven ahí En set Por favor Estamos para ir al escenario Alguien ¿Quién quiere pasar a aprender? Cami Cami también, obvio Yo también Ah, dale Un acoreo Un acoreo Me muero Chicos Me cuidan Por favor producción Si la pollerita Se empieza a poner muy corta En realidad era un choker Pero te entró de pollerita Claro La idea es que podamos Seguir streameando ¿Le podemos pedir Si tiene preparado El tema Everybody Get Up? Everybody Get Up Ah, tarde ¿Se puede buscar lo tiempo? Chicos, están fantásticos La ropa ya la tienen Así que es actitud Vamos a hacer Es muy fácil esto Empieza Brazo derecho arriba Y hace Un, dos Piso, piso Abro Con los dos Abro Y hace otra Sí Ok, perfecto Y hace un, dos Ok Necesitamos sillas Pero bueno, no importa De acá, piso adelante Sí Y hace Entonces vamos lento Así Un, dos Dos Tres Onda Y golpeo Golpeo Paso adelante Paso adelante Brazo Y por atrás Eso Claro que sí Yo estoy Yo estoy Sigo Vamos con la música Traten de hacerlo Con un poco de ¿Qué onda? Chiquis triquis A ver Ponemelo de vuelta A ver Acá nada Pose Sexy Me toco un poco Y arranca Y arriba Abro Abro One Two Three Four Me toco Me toco Lo que te sale a ser Bárbaro ¿Cómo se vio? ¿Cómo se vio? Sí Sí ¿Otra vez? Vení conmigo Vení conmigo No tengas miedo Entra el sushi Para la cita De Maxi de Oreo Y Kami Mayan Se viene Arriba pieza Vos seguime Dale Cinco Seis Y va Abajo Envuelvo Me toco Y ahí me muevo Voy a la vuelta Y abajo Bajo A ver Más 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 Esa Esa Viene abajo ¿Qué? Bueno chicos A ver Más abajo Más Cuidado chicos Cuidado No se te ve nada No se te ve nada Ahí Cuidado con el zoom No, no Un segundo Es Voy vuelvo ¿Sí? Y ahí puedo hacer. Cuando te tocas, simulas como tú. No, hay que tocarse. En serio. Está medio corto de flex. Esto es igual, ¿eh? A ver, no te vi a vos. Ahí, muy bien. ¿Cómo me apretas esta? Este es así. Abrimos las piernas. Ahí va. Y más arriba de la mano. Eso, ahí. Bajamos la cabeza. Ahí. ¡Qué difícil! Si no llegas, puedes flexionar un poco las rodillas. Ah, ok. Ahí va. Me toco. Acá en el chat están diciendo que los huevos de gui... Chicos, no cojo más. Dicen que lo de tus huevos es por Pascuas. ¿Verdad? ¡Claro! Pará, si le vio un huevo, ¿no? ¡No! 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 ¡No estamos ya! Si nos falta, que nos bajen el canal, no vamos ni a tomar. ¡No, no! Maxi, bueno, muchas gracias por generar este momento climático. Un placer. Yo a mí me encantaría que te quedes acá en la mesa porque viste, me amas de 60, así que es como que entrás y salís, ¿viste? Dale. Pará, tenemos cosas para más adelante. ¡Ay, Dios! ¡Ay, chicos! ¡Qué momento! Tomemos posesión de este programa por al menos basta de esta calentura, por favor. Las chicas trabajaron, hicieron una rutina, por favor. Chicos. Terrible esos huevos poché, dicen ya. ¡Mala gente! ¡Dios, Dios! ¡Qué mala que la hace! ¡Por Dios! Pero es creativa, ¿eh? La palabra poché me da años de vida, te lo juro. ¡Ay, Dios! Fefe lo dio todo con la cámara, por favor. Sí, Fefe estaba, locutaba con un micrófono con la cámara en el otro. Y con su sombrerito, con el sombrerito asado. Chicos, igual no era viernes de asado, era viernes de asado. Por eso trajimos el lomo, papi. Muy bien metido, muy bien metido. Así me decía ella. La gente no... That's what she said. La gente no entiende por qué en cada programa siempre hay un hombre semidesnudo enfrente mío. Es algo que yo pedí por contrato, en realidad. Claro. A esta altura parece que sí, Fefe. Ya se te están anotando los hilos. Hoy pedí a Maxi Diario. Ay, Dios. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Cómo arrancamos después de eso? ¿Cómo andan los chicos, nena? Los chicos. Acá ando todos. Ay, Dios. ¿Vos, Cami, cómo andás? ¿Te gusta la onda asado o a vos te gustaría más otro tipo de onda más tranquila? Sushi, querida, dijo. Claro. Me engañaron un poquito a mí, la verdad. Pero bueno, yo me copo. El viernes que viene venimos de coqueto. Claro. Ahí voy a estar un poco más cómoda quizás. Me pasa que me da un toque de vergüencita esto. ¿En serio? Pero el look te queda bárbaro, Negri. No, el look me encantó. A ver, lo dimos todo. Me traje las botas rojas, todo. Sí. Eso lo traje yo. Pero bueno, estar ahí bailando era un poco fuerte. Vos querías que gane viernes de pijama, en realidad. Claro. Chicos, no sé cómo hacer para... La coreo para mí se ve súper polémica en cámara. Sí, ¿no? Si ustedes sintieron que estábamos bien, no estábamos bien. Yo creo que lo único polémico era el último paso. Ah, el del culo. Ese era un poco polémico. Después el resto estaba perfecto. Yo en un momento miré que estaban tipo los huevos de lugar en pantalla y fue como... No, no, no. Fue a tratar de... Yo eso no lo iba a hacer. Che, bueno, entonces vos querías algo más tranqui, pero te sorprendió la gente. Esto fue decisión popular. Elige el supremo aquí. Sí, claro. La verdad que no me puedo negar. Pero bueno, estoy intentando... Júbdi juntí un zapito. No, igual yo siento que esto lo puede hacer una Cami después de dos semanas de programa. El primer día hubiera sido demasiado. Yo creo que llegamos a decirme y estás escuchando. No, renunciaba, pobre. Ya te dije, el último programa me subo acá. Es body painting. Body painting directamente. Haceando acá como hacer peda. ¿Se acuerdan que Lucas había propuesto hacer body painting para cuando arrancábamos? Sí, Lucas tiene ideas muy buenas, la verdad. Mis propuestas son random. Yo, qué sé yo, es lo que puedo aportarle al grupo. Pero te gusta mucho ponerte en pelotas, negra, mucho. Sí, es como algo... Siempre que llegás acá, Lucas está en pelotas por algún motivo. Sí, o se está cambiando, o se está poniendo las tetas, o se está poniendo... Yo estoy juntando una cantidad de saliva para tragar después el programa porque... Te tengo que hacer una pregunta. ¿Ese outfit es el de disciplina? No. Pero es muy parecido al disciplina posta. Vos decís, era un body el de disciplina. El mío tiene pocena. Ah, bueno, pero es una pollera. ¡Hot! La agregamos ahora. Ay, ah. Un colacha. Me gusta. ¿Te gusta la onda asado a vos? Aníbal tiembla, está ahí. Ahora que sabemos el nombre de cabaste. De acá me voy en el 60 hasta Tigre. Así. Así, lista, para la noche. Cargala, sube y se va. Y Anita arranca. ¿Ve a buscar al pibe primero así vestida? Me encanta. Y después voy para Tigre. Te veo igual bien asado a vos. No sé, yo parezco más de lo que soy al final de cuentas, te diría. Sos más tipo, más mimosa que asado. A mí me parece que vos sos más asado que yo. Bueno, pero eso está, me parece muy claro. ¡Para que lo veí, carajo! Es que sí. Eso creo que no es una duda. ¿Sos el único que fue a fiesta asado? Sí, pero a mí no me gusta que me... Salgamos acá. Vos sos mirón, digamos. No, sí, no, pero yo no soy de incorporar ponerle látigos al sexo. Escuchaste, Maxi, para que tú me notas lo metí. Lo dijiste como si fuese algo normal y la verdad que calculo que ninguno de nosotros anda latiando. Perdón, hay gente que le gusta, ¿por qué pensamos que no? A ver, la colorada, Manuela, yo te veo como con cierta tendencia. Futura mil. A mí me gusta más esposas, si alguien... Ah, es para... Es que... La esposa es mucho más normal que el látigo. El látigo también debe haber mucha gente que le guste, pero... ¿Usaste esposas? No, 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 ¿sabés que no? Ok, no te han puesto ni pusiste. No, 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 por el momento, así que mi WhatsApp es 1135. ¿Yo sí usé esposas? ¿Vos o tu vínculo sexual? Ambos. Ay, pero ¿cómo julia? Estaban tipo, eran bien cómodos. No, boludo, un rato cada vez. El momento de un rato. Era tipo renascado, boludo. ¡Suéltame, boludo, lo hicimos mal! Llamar a Lali que busque las llaves. Y se habían tragado las llaves. Bueno, hay una película que se... se pone la esposa y se muere el marido y ella queda atada a la esposa como... Peliculón. Sí, no entendí bien el final. Se llama... El juego de Gerald. El juego de Gerald, sí, es una gran película. Lo pensé a la mañana también eso. Ah, mirá, yo también. ¡Qué conectado! ¡Qué conectado! Ojalá saliera algo lindo de acá. ¿Y te gusta que te peguen con fustaz? ¡Ah! No, a mí no me gusta que me peguen con elementos. Con manos me pones lo que quieras. ¡Qué detallista! Gracias por avisarme. El clima viene abierto abierto a ventilar. Es así, es así. Es que la mano es una gran tenaza. La mano sirve para todo. Yo estoy muy contento de que la evolución nos haya dado cinco dedos. Sí. la cara de Cami y Macho. Yo no sé cómo quieren que yo haga esto. ¡Vos también tenés cinco dedos, chihuahuecha! Claro, vos cuéntate, ¿cuatro o no? Yo te vi cinco. No, no, sí, sí. Quiero saber... Quiero que doy menos detalle que vos. Quiero saber por ahora, 15 días más. Quiero saber qué opina Belu Mayán, la hermana estrella de nuestra estrella conductora. A ver. Sobre que Cami empiezo por otras cosas. ¿Qué opina Belu Mayán de este cambio que está teniendo su hermana ahora asado? No, o sea, no la veo tan a ella en esta onda, pero a ver, me parece que está bueno que pruebe otras cosas, que se abra a otro mundo. A vos te vemos muy cómoda en cadena, mi amor. ¿Vos qué onda? Trajo las propias. No, no. De hecho, pidió llevársela. Fede parece que viene a hacerse un estudio del sueño. Yo soy como un niño yendo a la guerra. Es raro el tema del casco. Ustedes están diciendo que es hot, que es hot. Yo estoy como yendo, viste, a la guerra. ¿Le están haciendo un estudio del sueño acá en el Flenny? Pero bueno, buenísimo igual. Yo creo que es abierto a interpretación. Obvio, sí, además se pueden hacer muchas cosas con esto. ¿Qué se hace con eso? Esa era mi pregunta. Esa es mi duda, es verdad. No sabemos. Muchas cosas, pero yo no sé cuáles. Pará, porque las chicas dueñas de la marca que están allí sentadas... Ya no hay lugar en esta mesa. No, perdón, perdón. Bueno, ahora después al final ellas nos van a explicar bien para qué es cada cosa. Porque me dijeron que... Me gusta. ¿Hay una sorpresa? Hay una sorpresa para Cami. ¿Vos tenés algo especial? ¿Qué tenés vos, Cami? Sí, pero no sé cómo es. Tiene que desarrollarse un poco el programa para que ella vaya entrando en clima antes de ver. Se viene la sorpresa de Cami Mayani y su outfit. Claro. Me gusta, me gusta. Connie, ¿vos te considerás sado? No, no me considero sado. Ok. ¿Alguien va a decir que sí? ¿Alguien va a remar este programa? A ver. La que tienen la marca claramente tienen que ser por algo desarrollada en esta marca. Sí, no quieras embarrar porque recién no me dejaste meterlas en la mesa y ahora las querés embarrar, pobres. Buda, vos que estás en pareja. Imagino que ahí para renovar la pasión después de tantos años es necesario incorporar elementos nuevos. ¿En tu caso has incorporado algo sado? No, no. Sado no. Algunas cosas hemos incorporado pero no sado. No fue justo el caso. Disculpá que no te remen el programa. ¿Alguien hace sado? Nos vestimos así en pedo. La gente pregunta mucho por Ana Kiara. Sí, vamos a terminar. En la gran remadora. Ana Kiara se nota. Siempre te rema todas ella. Ana Kiara. No, la realidad es que no lo hice pero me encantaría probar cositas. ¡Ay! Se vienen cositas. Claro, pará. Pará. Se vienen por dónde. Tengo una consulta. Tengo una consulta. A ver. A ver. Pará, boludo, vos te ríes, yo me río también, me hace ríes. Bueno. Tengo una consulta porque vos preguntaste si era sado. No soy sado. ¿He probado algunas cosas sado? Sí. Ah. Que no es lo mismo. ¿Cómo qué? Las esposas son una. Claro. Bien. Ahí nomás. Hasta ahí está. Claro, hasta las esposas se puede contar, después es privé. Aú. Estuviste atada en una cosa colgando de patitas. Me quedé 15 días atada a un árbol en una chacra. El arnés. ¿Cómo era el coso? El arnés de la fiesta, claro. Sí, no, no. Hasta ahí no llegué. No, estoy en categoría 10 recién. Pero yo de acá de diciembre vamos a tener a todos colgados, los cuatro. Cami Mayana a la cabeza, imagínate. Primera. Ella nos va a llevar a la fiesta la próxima vez. Sí, Maxi, vos. Porque, digo, tenemos la visión más sexualizada, a raíz de que estás en sex, entonces uno sexualiza. Pero quiero conocer al Maxi de verdad, el Maxi en la intimidad. ¿Le gusta el osado o prefiere una cosa más tranquila? Soy bastante tranqui. Ok. He probado, por ejemplo, hacer látigo a las esposas, pero soy un poquito bruto. A la otra persona no le gusta, entonces como que... Bueno, depende con quién, porque... Ya tenía que saltar ella a dar referencias de sus propias elecciones. ¿Te gusta que te peguen con látigo? ¡Ay! ¡El sushi! Maxi, te pedimos, por favor, que no hablemos de sexo ni de cosas así, porque no va con el público del programa. No va con el mood del día. O sea... Mira, Maxi, yo me adapto a todo y mi disfrute un poco gira en torno a la adaptación y a la versatilidad. Así que soy... Puedo ser dócil como puedo ser muy mandón y dominante. ¡Ay, Dios! Básicamente puede ser lo que quieras. Soy lo que tanto busqué. Chicos, ¿están bajando la luz? Bueno, y lo mandamos. ¡Ay! Yo no voy a poder hacer este programa. Hoy terminamos todos calientes. hay de todo hoy. Para igual, ¿ustedes creen que estas cosas realmente te hacen calentarte más o es como mucho mucho agregado pero después está más en uno lo que te calienta? Buena pregunta. Yo creo que está bueno probar cosas. No sé si daría de esto una práctica habitual que cada vez que todo sexto tengo que estar con un látigo pues ya... No, no, obvio, pero digo, si lo haces... Parte un calor el charol, hermana, que... Sí, no. Yo claro. ¿Qué es culiar con este charol? Es como... Pasa eso, claro. Es transpiradísimo. No es cómodo, o sea... Está pegada a la silla, ni la pobre. Sí, sí, no sé cómo es. Voy a ir así a casa. Yo creo que depende con quién. Ah. O sea, porque no sé... Otro versátil en la mesa. No, pero depende, no sé... O en qué contexto. Ver a alguien que no da para que me domine o yo dominar como me daría como medio cringe, ¿entendés? Por ejemplo, viene el Buda. ¿El Buda te da como que te puede dominar o vos dominarlo a él? Y a mí el Buda me da sumiso. ¿Sumiso? Sí, ¿no? Como de agarrarlo con la corredita así. Con él te sentirías cómodo para dominarlo. Dominarlo, sí. Bien. ¿Buda algo para responder? No, le mando un saludo a David que seguro que está mirando. Mi amor, te amo, después voy para casa. Va con el collar, eso sí. Cómo arrancó el fin de Dios. Me encanta. ¿Qué haces hoy de la noche? ¿Este me lo puedo quedar? ¿Lo puedo ver el lunes? Y las chicas de la marca tendrían que ver. Ahora vamos a decir el nombre de la marca. Veámoslo. Me gusta. Allá hubo varios que pidieron quedárselo. La lanchera dijo yo con esto voy a ver a María Becerra, Belumayán también. No, el de Belumayán es mío. Ah, te lo vas a chilear. Sí. Está muy bueno. A mí me mata Fefe porque él tiene una cara de... Bueno, él está en otro cumple. Vino dejó el skate en la puerta y se vio con el casco puesto. friando el cerebro. No sé si es un casco de bici, no entiendo qué es. Bueno, 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 no cuestiones, Buda, lo que tengo puesto. Claro. Pará, loco, déjame jugar. Pobrecito, me quería jugar. ¿Cuándo en situaciones no sexuales se sienten sexys? ¿Ok? Yo les digo una si quieren para arrancar y les doy tiempo a pensar. ¿Y vos cuando salís del gimnasio? No, no, no. Bueno, ahí subo foto de boteando, pero eso porque tú que hacés el chivo, pero... No, y porque también te gusta botear, porque el chivo no se pasa a hacerlo todas las cosas. Es botear. Hoy subí una foto con labios, el emoji de... ¡Ah! Upsi, justo encontré este emoji acá. ¿Cómo es el labio? ¿Cómo es el labio? Justo el viernes de sado era ese emoji. Sí, qué distraída. No sabía qué ponerme y me puse sexy. Ese es mi lema de vida. Ya, la botecha. No, yo me siento sexy en algo no sexual. Cuando doy una charla, como que está el público escuchándome y como que me siento empoderado en mi conocimiento de algo y miro así tipo al público y le digo así como... Le doy un contenido intelectual y ahí me siento inteligente. Ok. ¿Inteligente o sexy? ¿Inteligente o sexy? Sexy, perdón. Claro. El día que vengamos infrasados de este y se tiene inteligente, boludo, este es sexy. La inteligencia, aparte a mí, me hace sentir sexy. Me jotean otros entonces siento que también me gusta, me hace sentir sexy a mí. ¿Ustedes? Yo, perdón. Sí, claro. ¿Yo puedo decir cuando vengo al laburo? Claro. Mirate con el collar, yo también te veo sexy, boludo. Le pusimos la correa ya. Claro. ¿Viste? Muy bien, qué rápida producción. Está siendo sodomizado por el micrófono. Ay, Dios. Me acerco y me dice ¿Qué haces, hija de puta? Fue con cariño. Fue con amor. Tiene miedo de donde le venga el zarpazo. Me preocupa. Estoy tranquilo que yo manejo estos botones entonces puedo tirar un... Te tiro esta, ponele. Listo. Claro, nadie sabe qué está pasando. No sabemos qué está pasando. Ah, dato Buda. Después te lo vemos fuera de aire. Pero ayer me quedé el churrito, pero el amón. Y se pueden poner filtros ahora en las caras de las personas. Ah, mirá. Ahí después... Si la vida Martí Benza haciendo de Taylor Swift. ¿Se puede? Sí, me muero. Se pueden poner la cara de Taylor y pueden hacer todo el problema con la cara de Taylor. Ay, no, por favor. Mirá, a ver. No, no. Ah, qué buen filtro que te pusieron. Es Fede Pop. Tengo uno recién que es el de Fede Pop. Mirá. Mirá. Boludo, muy bueno. Te lo pongo a Lucas con el de Fede Pop. Mirá. A ver. Muy bueno. ¿La que eres sanita con el de Fede Pop? Sí, claro. Muy bueno. Salió re bien. A ver, yo, yo, yo. A ver, Cami. ¿A cuál le queda, Cami? ¡Ah, le queda igual! Pero parezco Fede. Get ready with me, hacen. Mirá, mirá. Muy bueno. Get ready with me para ir al quinto programa de Patri y Familia. Hasta la voz te cambia. No, sí, sí. Che, entonces, ¿cómo se sienten sexys de maneras no sexuales? Yo me siento sexy cuando salgo de la ducha y tengo la toalla puesta y el pelo mojado, mi pelo al natural. Ese es un momento sexy. Me gusta. Y otro momento sexy cuando camino por la calle y me pongo los auriculares. ¡Ay, ya! Voy tipo Beyoncé. Claro. En ese momento. Me gusta. Sí, para que no se acerque ningún amigo de Bluquero a robarme. Ya voy ahí en cara de Beyoncé. Pero aparte, vos te gusta caminar por la calle, o sea, lo asocio ahora, entiendo por qué le gusta sentirse sexy. Es mi pasarela. Es tu pasarela. Runway. Manitas, espósitos de congés. Me encanta. Lo hago por mis hijos. ¿Cami? Ay, chicos, no sé qué decir. Yo te siento muy sexy en las reuniones de preproducción. ¡Ay, sí! ¡Ay, miraditas! Y con ese outfit. Claro, sí, sí. Yo esos momentos te los veo. Te los veo hot. Bueno, ahora sí. Me gusta. Y te vi muy hot el otro día en el evento. Te vi charlando, después lo vemos. ¿Va con quién? No, no voy a decir nombres. Con este no se puede ir a ningún lado porque es peligroso. No, nombres jamás. Nombres jamás. El mío estaba hot. Te vi como ahí en modo cortejo. Lu, contanos vos, por favor. A ver. Yo me siento sexy cuando también caminando por la calle dragueado. Está bien, es más sexual. Pero cuando salgo de trabajar o lo que sea y voy en drag que la gente te mira porque, nada, dicen qué hace vestido así a las 5 de la mañana por la calle o qué hace pagando el estacionamiento así y yo me siento mega amo que me miren cuando estoy así. Tú la preguntas en serio. ¿Alguna vez te dio como cosita salir a la calle vestido dragueado? Jamás. Es algo que disfruto mucho pero porque siento que me alimento mucho de esas miradas. Ah, mirá. Sí, me hace sentir como, no sé. Empoderado. Empoderado, total. Como que digo, bueno, o sea, me alimento de esas miradas que me hace sentir mejor, ¿entendés? Como digo, sí, me estás mirando porque llamo la atención y soy lo más. ¡Ah! Al final se amaba. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Amor propio, obvio. Y bueno, sí. A mí me gustaría un día draguearme pero quisiera llegar. Primero siento que tendré que sacar la barba igual o no. Sí. Un día vamos a hacer, gente, por favor, hagan fuerza desde sus casas un viernes de drag. Sí. Y los montamos todos. Si llegamos a los... No me quiero imaginar de drag. No, sí, sí. Si llegamos a los... ¿Cuántos series tenemos en Instagram? A ver. Al millón, cuando lleguemos al millón. No, bueno. Bueno, tipo tres, cuatro años venimos de drag. Claro. Nadie dice nada que hace dos meses... ¿Cuánto? 29, 800. A los 50 mil podrías decir. Sí, 50 mil. 50 mil suscriptores venimos dragados. Claro que sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Claro que sí. ¿Allá alguien se siente hot en algún momento no sexy? Maxi? Gimnasio. Gimnasio. ¿Te gusta el gimnasio? Transpirado, güey. Transpirado. Hay mucha... En el gimnasio es muy... Se libera... Es medio hot. Sí, sí. Feromona. ¿No? Feromona. Hormona. Depende que nada, chicos. Si me ves a mí hacer un abdominal... No sé si es muy sexy. Depende de quién sea o no, porque digo... Yo no sé si lujo tan sexy como vos, Maxi, en el gimnasio. Le está tirando con todo lo que tiene. Hay como una tensión sexual en el aire en el gimnasio. Más allá... Sí, eso es verdad. Es como que todos están midiendo el uno al otro como... Mirame, mirame. Con su esposa dice que medio que gemís también. Todo trastinado. Sí, como... Hace tanto que no voy al gimnasio que no sabía que había un multiverso. No, sí. Yo me conté un amigo porque tampoco fui jamás. Pero... ¿Pero vos entrenás o no? Hoy en día no. He entrenado igual. Estuve en mi época gym. Ahora no estoy. Yo tengo una pregunta para Maxi. A ver, Anita, la pesto le irá. Para que FF quería decir una cosa también. No, no, yo les iba a preguntar porque he escuchado que hay gente que se siente hot cocinando. Yo no cocino, entonces no sé. Capaz es más hot ver cocinar. No puedo tomármelo en serio con eso. Estaba haciendo periodismo. Sí, sí, porque aparte tiene una pregunta seria, ¿entendés? Pará, vos dijiste una que coincidió mucho antes de salir al aire. ¿La digo? Sí, a ver. Manejando, el hombre manejando. Ah, bueno, pero eso es algo que me calienta de otro, digamos. Claro. Me encanta el hombre que maneja, me jotea el hombre que fuma. ¿Que fuma? Mira, a mí ese no. Como esa... No es el ejemplo exacto, pero hay uno que siempre anda con un puchito y eso es sexy. ¿Uno por acá? No, no. Uno que está muy bien. Un conocido. Claro. Un político. Hasta yo sé. Igual a mí también me jotea. A mí también. No me jotea él, pero esa cosa como del hombre en traje con el puchito, qué sé yo, tiene un no sé qué. El perfume, un hombre que deja la estela de perfume. Empieza con K y termina con puto. Como yo. Todo termina con puto en esta mesa. Puto es que chola. No zapás de acá eso. El de manejar. Le iba a hacer una pregunta a Maxi, perdón. Le iba a preguntar si a él lo jotea... El nombre de Johnny Warpio. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? El blue label. Blue label. Escuchame, yo quería saber si a vos te jotea jotear a los demás porque en sex andás ahí joteando a las personas. Y sí, te calienta ver a la gente cuando sentís que la estás como, bueno, calentando. Calentando. Está bueno ese jueguito. Es como un histeriqueo. El juego de la seducción. Tal cual. Te gusta el juego de la seducción. Muscari, acá somos cuatro, ¿eh? Estamos listos. Estamos listos para ir a sex. Acá nos vamos directo. Directo. A mí me encantaría hacer una temporada de sex. No tenemos aptitudes, pero tenemos ganas. Falta el talento nomás. Es todo cuestión de actitud. ¿Vos decís? Sí. Bueno, entonces en esta mesa sobra. ¡Ah! Corta el aplauso. Se volvían a aplaudir. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Sí. Ya la acolio se la saben, así que me encanta. Mega. Vamos a tener que practicar un poquito. Me parece. Mayan Belu. Ah, qué guay. Qué guay. Zapé. ¿Cuánto te sentís sexy Belu Mayan? Que me parece un personajón Belu Mayan, va a ser una joya dentro de unos meses explota. Quizás cuando estoy en pedo. Amé la respuesta, boluda, total. Porque te chupa todo un huevo. La ebriedad. Ay, que amo. Igual. ¿Vos sabés que está re desinhibido ahí? Bueno, es como que ahí te creés todo y quizás, o sea, yo siempre, puede ser que estoy medio un culo, pero, claro, me doy en culo, buenísimo. No, tipo, un culo. Un culo. como que estás tipo, matada. Claro. Estoy en pedo y no me doy cuenta, entonces ahí quizás, sí, yo diría. Es la respuesta más honesta que escuchamos en esta mesa. Y literalmente, ¿no les ha pasado que remamados se meten a un baño y se encuentran con ustedes en el espejo y de repente es como, ah, vos, bonito. ¿Lonita que sos? Sí, sí. Y en realidad tenés la máscara de personas y has detonado. Claro, y después ven las fotos al otro día y estábamos así. Sí, total. A mí me pasa mucho que en esos momentos yo tengo un amigo que es ámbulo, le mando un beso, que siempre que me ve así, él filma, por las dudas. Le gusta tener contenido mío en situaciones humillantes. ¿Borracho? Claro, borracho, en bolichas, en fiestas. Cuando yo me lo chapé también se sacó foto. Bueno, hay un video de esa noche, ahora le voy a pedir, amigo, si está viendo esto, mándamelo, que no me lo quiere pasar, que está ella hablando con Lali como en un coso. Y yo ese día que estaba pasado de rosca mal, estaba sonando una canción de Shakira, creo que era Cigas, Sordomodas. Estaba chapeadora ese día. Y yo agarré tipo la baranda y les empecé a cantar Cigas, Sordomodas a estas dos y estaba tipo, me gusta Cigas, Sordomodas. Era lo menos sexy del mundo, pero yo en ese momento me sentía Shakira. Obvio. Y eso es lo que importa. Y siempre que tenés un amigo que te genere este tipo de contenido para el momento. Ese día hicimos todos perfo. Sí, ese día fue un videoclip. Voy a pedir el video. Si hay un video, ese día estamos todos al horno. A ver. Necesito ver eso, por favor. Voy a llamarlo en vivo. Sí. ¿Pasamos? Sí. ¿Hola? Hola, amigo. ¿Cómo es vos? Estás al aire, así que ojo con lo que decís. Puedo decir muchas cosas. ¡No! ¿Qué digas? Vos solo responde, vos solo responde. ¿Me podrías pasar el video que me mostraste el otro día que estamos en la fiesta, la fiesta, y... Es muy comprometedor. El que yo estoy bailando desaforado, que le canto a Anita una canción. ¿Antes o después de chapar con gente? ¡No! Antes o después de que te chapes a una persona de esta mesa que no fui yo. O a dos, perdón. A dos. Se chapó toda la mesa, en realidad. Y yo te digo que a Cami Mayán no la conocía en ese momento, así que saquen sus cuentas. Claro. ¿Qué bostizaron Mayán? Te falta que se la chapa a ella. A Sambu, mi amigo. ¿Le tiene que bautizar acaba de decir? Sí. Claro, el bautismo es un besito. Claro, claro. Yo te muestro de foto y te voy a buscar. Madrina. Me siento la madrina de ese programa. Sí, Un poco sos. Es que fuimos seleccionados por vos. Es como que nos diste el beso de... Yo ahora les voy a mostrar fotos y voy a entender por qué la gente le quiere dar besos porque es una persona muy bella. No, yo te voy a compartir el video, te voy a pedir solamente a cambio que no muestres jamás mi cara. La foto. Ah, ¿qué foto? Amo que están amenazados en el video. Póchame la Anita, póchame la Anita. Hay una foto... Esa foto. Hay una foto de ese día en donde mi amigo... Yo tengo la boca muy grande, estaba muy maquillada. La conozco. ¿La del labial? ¿Vos también? ¿La del labial? ¿Cómo la viste? Pero yo la conozco. El bautismo. Claro, bueno, hay una foto comprometedora de él después de chapar con Anita que está como... Intenso. Intenso. Bueno, era la pasión del momento, Zambu o no, nos llevó. Varios momentos. Si yo mal lo recuerdo, también hay un video mío de ese día, ¿verdad? Que lo hiciste vos. Hay imágenes a videos. Qué fuerte. Quiero que manden todo, por favor. Necesito ver eso ya porque me siento muy afuera. Sí, sí. Vos mandá todo lo que haya que mandar por WhatsApp que lo vamos a ver al aire. Dale. Perfecto. Gracias, Zambu. Nos vemos, te adoro. Chau, chau. Como la boca del toro. Bueno, hay material comprometedor de este equipo, Kami Mayam. Ah, perdón, que nosotros mañana vamos a seguir generando material comprometedor porque entiendo que esta mesa sale mañana, ¿no? Mañana salimos. Está confirmado. ¿A dónde vamos? Yo no. Yo necesito pedir un par de entradas más. Bueno, yo quizás también. Ah, bueno. Chicos, Kami ya pasó siete. Yo voy a donar mi entrada. Ayer fue el cumpleaños de Belú. Feliz cumpleaños, Belú. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Una torta. Que los cumpla Belú Mayam. Que los cumpla feliz. ¡Bravo! ¡Qué pase, Holder! El sushi. Bueno, entonces va a ir Belú con las amigas. Me gusta que venga Belú. Eso es a mi amiga Anita que cumpleaños también hoy. ¿Vamos a hacer previa? Yo estoy para hacer previa. Yo creo que no llego porque tengo lo de María. Bueno, Connie, ¿la organizás bola previa? Connie. Arreglaban al aire ellos. La organizamos bola previa. Bueno, mañana. Todos estamos en la misma. Es viernes. Los ambientes somos un montón. Yo puedo conseguir lugar para previa. Hay previa entonces. Hay previa, perfecto. Tengo una pregunta. Aga Polenta, ¿habrá este chengue? No, hay que ir vestido sábado igual mañana. Sí, es así. ¿Qué es te chengue? Uh, pará. Me perdió una palabra. ¿Qué es te chengue? Tenemos que explicar porque hay gente en su casa que no sabe lo que es te chengue. ¿Qué es te chengue, Cami Mayán? Lo que yo entiendo que es es como un remix de cachengue con electrónica. Esto. A mí no me gusta la electrónica. Yo quiero cachengue. ¡Esa! Subímela, subímela, subímela. ¡Dale que viene! ¡Dale! ¿Qué andamos buscando? ¿Qué cosa? ¡Mani! ¡Ah! Nadie le respondió. ¿Esto es te chengue? ¿Esto es te chengue? Sí. Pero la de mañana es cachengue, la del miércoles que viene es te chengue. ¡Qué bueno! Entonces, el miércoles no voy a ir. Bien, y mañana full bailar, mañana full bailar hasta el piso. Me gusta. Yo mañana me voy a poner en pedo. ¿Cuántas cosas nuevas que se han inventado y que yo voy a bailar? ¿Llevamos al chico para hacer vlogs? ¿Al chico? ¿Al chico? El mejor compañero Matías se llama, loco. Matías, que lo amamos, le mandamos un beso. No, chicos, unió al equipo hace dos días, tampoco me exijan tanto. Que por cierto, ya te ha subido el vlog en las redes y le está llenando. Está buenísimo. Chicos, lo que me cae de risa con ese coso, con ese vlog, fue tremendo. Muy bueno el vlog, la verdad. Ya lo subió a Nachiara. así hacemos vlog y lo vemos el lunes. Me gusta que a todos los hace laburar. Durante la polenta, todo. Todo previa, todo after. Yo me voy a hacer un autoblog así en la gira. ¿Qué pasa? Ah, ¿no puedo hacer videollamada con Anita para que ella salga? Me encanta, por favor. ¿Qué pasa si alguien tiene ganas de chapar y eso se filma también? Y vos sabés que yo soy mucho del celu que filmo todo. Qué pesada, no te digas, es verdad. Pongamos un horario límite, después a las 4 de la mañana ya cuando tengo un ojo acá y un ojo acá no me filme. es la mejor parte. Cuidémonos como grupo. Lucas lo dice en serio eso. Me gusta que mañana en la previa pongamos las reglas. Claro. Armemos las reglas de padre y familia de hasta dónde nos cuidamos. Perfecto. Límite. Hasta dónde nos cuidamos. Hay que ponerlo de antemano en este grupo porque si no, no sabés cómo terminás. Si no el lunes aparecés ahí. Claro. Me encanta. Sería lindo también armar un dress code para salir ya que somos tan del dress code. Claro, como estar combinados. Como este, sin siquiera les dejo el casco. Cualquiera que no involucre el casco del skater. Sí, acá vienen todos. Buda, vos venís. El Buda, me parece que la Uda. Voy más tarde, trabajo María Becerra, pero después voy. Ah, mirá, se va con María. Bien, vos Santi, se invitan. Obvio. Obvio. Ay, qué bebé, cómo no te vamos a invitar si sos parte de este equipo. Santi, ¿qué es eso? Manuela no le gusta salir a Manuela. Me estás jodiendo. Manuela. Tu color de pelo no indica lo mismo. Las coloradas les gusta perrear. El outfit tampoco lo indica. Viremos, yo mañana quedé con mi novio. ¡No! ¡Que pase el desgraciado! ¡Sushi! Dale, Manuela, te podemos evaluar. Lo podemos evaluar, lo voy a tener en cuenta, no me presionen, chicos de Apoco. Aparte, la primera salida del grupo. Dale, dale, boluda. Bueno, bueno, bueno. Perdóname, perdóname, la primera salida del grupo no puede ser porque faltó yo, querida. ¡Oh! Se picó. Así que ningún, pero yo tengo que ir a trabajar, querida, vos te vas a quedar con tu novio. Y yo te trabajo con la pareja. No, no, a Guido le va a gustar mi novio. Tenemos una pelotita. ¿Vos qué haces mañana? ¿Que venga a Abel Pintos? Claro. Nos vamos entre ríos, tenemos el festival de la apicultura. Si no venía Abel o no. Desde ya. Mirá, estoy para una polenta con Abel, ¿eh? Sí, por favor. Me divertiría. No lo tores, no lo tores. ¿Es jodón Abel en persona? Recontra, no me lo tores, no me lo tores. Che, bueno, la vamos a pasar, Maxi Diorio está invitadísimo mañana. por favor. O no. Tené apagado en mi caber, perdénselo. Ahí va. Pero después de sex. Pero si quieren pueden venir a hacer la previa y después me sumo. Sí, mi amor, me encanta. Vamos a ver sex y después nos vamos a la fiesta. Cuántas propuestas, me encanta. Me encanta. Tenés a las 20, 22, 15 y 0, 30 horas. tres funciones. Pero puedo pasar al museo porque la otra vez no me llevaste al museo. Te llevo al museo. Gracias. Yo soy de la zona roja. Hay una zona roja nueva. Ay, ¿qué hay en la zona roja? Una cama. Claro, lo que te imagines. Estoy, eh, para la previa. Estrenamos el nuevo sexo. Necesito que este plan se repita. Necesito que este plan se repita algún fin de semana que yo tenga libre. Bueno, Connie, capaz no llego a la fiesta yo, pero igual nada, no es que soy tan necesario. Al final tengo sueño. ¿Cómo lo sacamos a Fede de ahí? O sea, una orden judicial. No, que después la gente se lo cree, es un personaje, que yo hago al aire nada más. Vos se presten las cámaras. Los videos de Zambu no dicen lo mismo. Se apagan las cámaras y yo soy una persona seria. ¿Tenemos los videos de Zambu? Actuás muy bien, Fede. Ah, tenemos videos. A ver, si hay foto, hay video. Es así siempre. A ver, vamos a ver el que yo les digo. No, no, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Yo en plena perfo completa. Mañana a las 10 vamos a sex, de ahí hacemos la previa que consigue Lucas. Sí. ¿Incluye más gente esa previa? Sí. De ahí ya salen todos calientes. Un amigo que se llama Gino, que le mando un beso, que te va a hacer en tu casa, amigo, te aviso desde acá. Ya sabe que sí. Gino salió del grupo. Gino está solo o ya tenía una previa organizada con gente. No, no, creo que está solo. Igual sumamos gente o salvo que quieran privada. como quieran. Ok, bueno. ¿Cómo le estás organizando el sábado a tu amigo así? Él ya quería venir a la polenta y yo le dije que íbamos a ir y yo sé que él no tiene problema de poner casa y que va a estar feliz de recibirlos. Ay, Gino, qué divino. Me encanta, Gino, me cae bárbaro. ¿Vives cerca, Gino? Sí. Es de Lonchans. González Catán. Porque no digo que la pedía sin Quilmes y pongo entonces ambiente yo. Y si no, pongo mi departamento. si no, podemos ir donde nacemos siempre. ¿Dónde es? UPA. No, igual ya tenemos organizadas más situaciones. Tienen que venir a mi casa también. Es verdad. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue ese gesto? Yo te quiero salvar y vos te hundís sola, la verdad. Que Ana Chara me mire como con cara y me dice ¿De qué alma? Y yo le digo No, no, no. Y Ana Chara ya estoy de qué alma. Necesitamos el tututututututu. Es verdad que vamos a ir también a la casa de Anita, ¿eh? ¿Hacer un vlog ese día también? ¿Cómo estamos vloggeando? Ese día no podemos separarnos para todo. Ah, no, es verdad. Ese día vamos directo a la Danita. En realidad íbamos a ir a comer un asadito, pero querés meter... Ese día descansamos de vlog. Vamos a la Danita a disfrutar. Siempre hay una camarita. Una rima. Siempre hay una camarita. No es normal con eso. No está para nada pensado. No es un reality. Somos un programa nuevo tenemos que darlo todos. Claro. Ay, Dios. A ver, tirame si tenemos un video de mi amigo Zambu de la noche salvaje. Tengo miedo de lo que va a pasar ahí, ¿eh? Vamos, ¿eh? No, igual estás cuidada, Anita, me parece. Soy yo el humillado. Este soy yo. Mi amigo ya desde lejos se da cuenta que me sumé ahí yo dándolo todo. La bonita bien son de bonita. Yo en plena perfo, ¿entendés? Ahí yo me sentía sexy, Belú. Encima le cantás a la cámara y te tirás. No, no, yo te hago una perfo completa y esta ya, la que sigue es Anita. Este soy yo en perfo y le grito a Lali y Anita que estaban charlando lo más tranquilas. ¡Qué pesada! Chicos, Lali diciendo ¡Sáquenlo, por favor! ¡Seguridad! ¡Por si se paga este trono! Este día nació la magia porque creo que acá nos conocimos, ¿o no? No, ya nos conocíamos de antes, de Mary nos conocimos. Nosotros sí nos conocimos ahí, Anita, en esta plop. Yo ese día conocí mucha gente. No, ya nos conocíamos también desde antes. ¿De dónde? Y qué sé yo, hace tanto que estamos los dos en estas situaciones. Somos señoras del espectáculo. Somos dos señoras del espectáculo, negra. No se calla. Tengo la foto de mi amigo después de chapar con Anita. A ver. ¿Estamos listos? Perdón. Ay, sí, pobre Zangu, que te mandó todo. Pero me la acabas de reenviar para mí. Ah, bueno, entonces quiere. Quiere, quiere. Quiere decir que nosotros tuvimos algo. Claro, o sea, si nos mandas la foto es porque la podemos ver. Yo la voy a mostrar, nada, cualquiera usa igual, avísame rápido. Para pedir disculpas hay tiempo. Mi amigo tuvo como un encuentro labial con Anita Espósito. Claro. Que vieron que Anita tiene una boca sexy y espampanante. Connie, ¿tenemos ahí la foto? Compartime. A ver, muestren la foto de mi amigo después de chapar con Anita. Tengo una foto de Connie en Disney, nada que ver. No, no, quisieron. Bueno, mostrala, ya está. Ahí se la mandé a todo producción. No tiene que contraste ni a boludo. Uy, 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 uy. Se está peleando. Se está peleando con el ojes. Terminamos todos como el turco García acá. Te la mandé a vos también. Todos tienen la foto, todo producción. Hasta Maxi Diorio se la mandé a la foto, chicos. Para animar y te programar. Te lo pido, por favor. Yo no puedo creer lo que está pasando. Ay, el número. Ay, la está poniendo el Buda. Bueno, Buda, tampoco así. Bueno, se dio. Fue una cosa así. Qué fuerte, de repente. Esto es para Cami Mayán para que comprenda el contexto de esa noche. Este es mi amigo de Zambu, que es divino, un amor, pero así le quedó la boca después de chapar con Anita Espósito. Nos agarraron la trompada. Bueno, era medio osado parece también la fiesta. ¿Qué le hiciste? Vuelve un dementor. Yo siento que es como... Yo solo voy a mostrar el tamaño de lo que yo porto para que alguien entienda. Mirá. Ay, Anitta. Ay, Anitta. Para Anitta, pero ni Steven Tyler se me animó. Anitta. Te lo comiste directamente. Y sí. Y sí, bueno. Yo siento que es como terminabas a los 15 años cuando salías a Apple. Sí. Es que Anitta te remueve tu juventud. Es así. Nos encontramos, nos vimos, nos dimos un besito y cada uno se dio para su lado. Nada más. Es así, es así. Che, acá la producción nos me dijo hay un hilo en Twitter de cosas random que te calientan. ¿Puede ser? ¿A quién? ¿A vos? Y como lo que estábamos hablando, que te caliente, que alguien maneje, que alguien fume, esas boludeces. A ver, ¿tenemos ese hilo? A ver. Fefe está diciendo que estiren. Fede está diciendo que con ese casco no puede pensar. ¿Qué por favor decidemos? ¿Tenía que estar preparado? Imagínese un día en el que pidamos algo y no me digan estirenla. ¿Qué sería un programa? Estiró. ¿Coni estás ahí? ¿Coni qué? ¿Coni me das agua? No sabemos si estamos en una clase de mimo. ¿Y el otro día Fede qué? Ahí va, ahí va. ¿Qué es la serie? Están pasando cosas. O cuando te dicen del micrófono. Sí, sí. Y la charla post-pro dice Federico sos el conductor de este programa por favor ponete bien. Ponete bien porque estamos sin rumbo. Yo no hay nada aparte que me genere más ansiedad que cuando pido algo al aire y me hacen ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, tipo que te tiran un centro algo en todo caso. Tipo, che, háblen de esto. No, aparte viste que ellos cuando te dicen estirala te hacen así y se acercan todos tipo te ponen todos en un mismo coso todos te traen el monitor así tipo cuando la encargada del supermercado no sabe el código del perejil que llama la lágrima toda detrás así Es literalmente así Es una cosa carísima ¿Sabes lo que estaría bueno? Que vayas tirando como de a poquito Che, yo estaba pensando en un hilo de Twitter que me diga la mañana La próxima me enseñás a conducir Claro que sí No he aprendido todavía Me faltan un par de clases de conducción A ver el hilo de Twitter La calentura La calentura del sexo La calentura del quilombo todo Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No veo con el micrófono Acto no sexual ¿Qué qué? La estufa Que me hablen inglés Ah Eso La verdad que eso es real Cuando tienen otra tonadita Ponela a mí el cordobés me puede Ya de una Acepto No, ya Jango Yo soy provinciana No me calientan Ni acá que me hablen en santiagueño Ya veo ¿Ese te gusta? Justo ese no Salió raro ¿Así hablamos los santiagueños? ¿Qué te pasa? Quiero aprenderlo Porque a mí sí me gustan los acentos y ese también me gusta Pero quisiera poder ejecutarlo ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Raro Nosotros hacemos como un Jefa Pero para la R también Estoy re caliente Estoy re caliente Estoy re caliente No ¿No eras de Parque Patricio? Sí, boludo Pero nací en Santiago del Estero En una villa nació Fue el deseo de Dios Ok, ok Yo estaba como tratando de unir hilos Viste que ayer Federico El otro día Federico explicó mi vida y yo dije que a mí me gusta hacer una cosa con cada quien y una cosa en cada lugar Nací en Santiago del Estero Me crié en Parque Patricios Y así la vida ¿Entendés? Muy bien Ahora entiendo todo A ver otro ¿Otro qué? Ahí hay de todo Ahí hay de todo La mía de pie Bueno No, chicos Nada que tenga con un pie me hace bien Yo pensé que no me gustaba pero hace poco tuve una experiencia con una mía de pies y dije ¿No te veas? Pepe me hace así ¿Qué? ¿Con una mía de pies? ¿Qué? ¿No te lo sigo? No, no, no ¿Pero qué? ¿A vos te gusta la mía de pies? Me parece que es algo que la gente habla como si fuera, no sé que te están haciendo pis que de última vez es más fuerte Claro No es tan grave O sea, ¿cuál es la diferencia entre que te chupan el dedo de la mano y del dedo del pie? Es verdad Ninguna de las dos me gusta ni que me meen ni que me chupen el pie Es más normal lo de la mano y a nadie le parece raro Yo van con la chupada de pies pensé que no Poneme, poneme en el grass Fede PopGoth Yo van con la chupada de pies Pero hace poco tuve una experiencia en la que me lo hicieron y dije ¿Que te chuparon los pies? Sí, el pulgar Chicos, qué incomodidad por favor Yo tan loco Estábamos viendo una película del sillón yo con los pies arriba como de las piernas y de pronto bajó Como un mat de lo normal de famoso Un felacio ¡Eh! ¿Te está pasando? ¿Te está pasando? Dijiste Pará ¿Tienes una persona con la que ya habías estado y por algo nuevo o una persona nueva? Había estado así una vez Bueno Yo me río mucho si a alguien veo a alguien chupándome el pie boludo No aguanto No aguanto Imaginate esta imagen tipo No, Anita No, Anita No, no Divina la imagen No se chupen los pies por favor Cállate, ya estás tentada de que empezó el programa Hoy estoy Cami ¿Nunca te chuparon algo? Un pie una mano ¿Un pie? No Ah, ¿la mano sí? Tal vez Tal vez Lo dejo a tu criterio No Yo no puedo ni siquiera aceptar una sandalia en una cita O sea, si venís de sandalia o de OJ ¿No te gustan los pies? No Nada de pies Nada de pies me excita ni me gusta Preferís que no tenga pies Veníte con una zapa una botita ahí te banco Bien Lucas ¿Lucas? Yo No Yo No es algo que promuevo que comulgo Le dijeron que estire le dijeron que estire y es Yo Pero nada la verdad que si me lo hacen no me molesta ¿Entendés? Es como que sí me gusta Pero no es algo que tampoco pido o que voy a ir a hacer naturalmente Perfecto Pero no tengo un tabú con el tema Y chupa No me molesta Real que no me molesta Como obvio le voy a encontrar su parte sexual No puedo creer la vista que tengo tipo mis sueños no son tan raros se escapará lo veo a Lucas con tus pechitos tapados y atrás Basta que me pongo incómodo Todos nosotros en Sadomasoquistas y atrás algo fantástico porque hoy hay cierre musical Claro que sí Nunca me di cuenta de lo que estaba pasando atrás nuestro Nunca lo vi Está al lado tuyo Está entendiante igual Tanta gente en este programa Vamos a necesitar un estudio nuevo porque ya no se entiende Sí, sí, sí Oquieto está mandando agrandada del estudio ¿Quién toca hoy? ¿Quién hace el cierre musical? Jimmy y su combo negro Claro que sí Que los pidió Anita Anita dijo por favor quiero que hagan el cierre musical y se los conseguimos Pero claro que sí Para arrancar el fin de bien arriba Chicos, si esto no te levanta el fin de no te lo levanta nada Con esto tenés coito Todo te sale bien el fin de semana Me encanta Me encanta Jimmy y su combo negro A ver, ¿tenemos otro más? ¿Otro más? ¿No es un audio? Bueno Estirá Estirá, boludo Estirá, estirá Él sigue pidiendo audios Ahí va, ahí va Ah, estamos leyendo Twitter directamente Vamos a scrollear el inicio A ver qué nivel para ti Claro, vamos a ver Twitter juntos No, chicos No da esto Me parece que no Esto me da cringe Cuando te miran fijo los ojos y te sonríen en silencio Ah, sí A mí me da como que me vas a matar Ay, como si rompamos Yo creo que sí es sexy Nada que sea muy Nada que sea muy novelero está bueno Claro, pero el silencio y las miradas Muy novelero cuando alguien te dice Ah, no Vos sos tan linda como el Prado Ay, no, me mato Como el meme ese de quiero hacerte el amor de Solita Silveira de... Ay, no, no Osvaldo Laporte Necesito hacerte el amor ¿Qué está haciendo? ¿A quién se está chamuyándose? Está haciendo lo que es sexy para la persona del Twitter ¿Entendés? Mirá lo que te hago ahora Le mandó un mensaje a alguien y dice Ponchame No sabés si tiene el ancho de basto No sabés si te está pidiendo un café No sabés qué está pasando No sabés si tiene algo Porque viste que Cami dijo cómo sería Entonces la quise ilustrar A vos si yo te miro así Cami, ¿qué te genera? Me mato Bien, Cami, totalmente Hoy, en otro capítulo de cómo subirle la autoestima a Fede Popcorn No, no lo suban más No lo suban más que ya hay que controlarlo Necesito hacerte el amor Me encanta Che, en unos minutos porque este programa si algo le faltaba era Marisol la novia del chino de GH No podía ser No faltaba nada más La tenemos acá para el gran momento CBC en unos minutos nada más Y voy a explicar porque la gente se debe preguntar Che, ¿a qué vino Belu Mayán? No solo va a mostrarnos su carisma Y sus pechos Belu Mayán es una gran fanática de Marisol la novia del chino de GH ¿o no? ¿Estamos cumpliendo sueños? Sí, sí, me cae muy bien Es más cuando la vimos ahí en el evento yo no me animé a hablarle Ah, te bloqueaste Yo tipo dije le quería decir te re banco todo pero no me... Pará, ¿y no estaba también con más gente que conocías? Sí, que me caen re bien que son tiktokers también ¿Y cómo te convertiste en fan de Marisol? No, no te convertiste Yo le aparecí bastante en Twitter y en TikTok y me cae muy bien Es lo más Sí, la amamos Bueno, ahora la vamos a tener un ratito Me encanta la diferencia Sí, sí O sea, nos fuimos creadas por familias distintas Sí, es rarísimo eso Es muy raro O sea, nada no la conocía hasta que me la presentaron ¿En qué se parecen? No, pero ¿sabés qué es lo gracioso? Es un triángulo que Marisol me agarra en ese evento y me dice soy muy fan de Cami Mayán ¿Me la presentás? Ay, mirá Qué crossover Es como que todas las Mayán se vinculan con Marisol de alguna manera Todas las Mayán eran dos A mí me... A mí me pasó con esta crianza No, no sé Me gusta porque en las reuniones a Cami hoy le tuvimos que explicar un chiste porque no sé alguien se puso botas y una dijo Vircunia la reina Potazzi todos Todos Muy gracioso Cami así le decimos es de gran hermano Es un programa que hay que explicar muchas cosas Somos muchos sin saber muchas cosas Es verdad Sí, sí, sí Che, pregunta ¿Por qué hoy de mañana yo amanezco con un llamado de Leuco? Y de pronto atiendo y estoy al aire Acá nadie pide permiso No sabía A mí también me escribieron Y me dijeron que alguien dentro del uso pegó chicle debajo de la mesa Fue uno de ustedes porque me acusaron a mí pero yo enseguida le dije yo no fui perdón ¿En qué lugar está? Muy feo voy a hacer una cosa en vivo que no se hace pero la voy a hacer igual Muy feo que me mandaste a mí al muere a que yo dé la cara y yo defendí a todo el equipo de parte de la familia ¿Saben por qué dije a Anita? ¿Saben por qué dije a Anita? Porque me dijeron hay que llamar a alguien más como que era una ronda de acusaciones se ve que necesitaban contenido estaban medio así El chicle Entonces dijeron Cabo tenía que ir diciendo un nombre Entonces me dijeron ¿Quién de tu equipo? Y yo dije eran las 8 de la mañana Dije Cami, allá te estás durmiendo No sé ¿Por qué estás durmiendo? Hoy me quedé dormida Me tenía que andar a las 8 y me eran 8.50 Dije Lucas nunca lo vi con chicle yo aparte sienta lejos de donde estoy yo y se ve que el chicle apareció por acá y dije Anita madre debe estar despierta llámela Anita ¿Te llamaron? Me escribieron me preguntaron sobre el tema yo estaba muy desmejorada porque yo acababa de levantarme y defendí a todo el equipo dije que están los tapes para ver que nosotros no comemos chicle al aire Muy bien y que todas las rutinas mías tienen este cuadradito que eso significa que corté y metí el chicle ahí y lo envolví en papel ¿Es para eso? Ah, siguen acá llamamos a Tati hay muchos chicles Manu Ah, es un asco tiene razón Leuco hay 250 cámaras no se puede buscar la grabación che, tiene razón Leuco encima hay uno que está como que se cae sí, sí una chicle estalagmita chicle chorreado así es la definición es verdad, tenía razón Leuco qué asco creo que vos lo dudaste pensaste que lo estaban inventando yo pensé que era un show o Kiato porque o Kiato o Kiato o Momi son los que se sientan por acá yo la verdad pensé que era un show y como soy siempre funcionaba el show yo dije vamos a decir yo no fui y empecé a hacer todo el acting pero ahora que lo veo es verdad es un asco esto hay que averiguar quién fue chicos, parece la secundaria claro no quién más están los chicos entre nosotros también, ¿no? Martu Ortiz era Martu Ortiz se sienta ahí es por ahí no sé, las duquesas la gente del Churrito, ¿no? Pichu Pichu estaba pero hay tres chicles, chicos ¿cómo come chicles? Pichu o sea, no puede ser solo de un día ¡Pichu es de poco! dijeron che, me gustó el programa ayer ah, ¿viste el Churrito? sí, vi bastante me mandaste un mensaje lindo te mando un mensaje para que te quedes tranquilo que estaba yendo bien se notaba mi cara de preocupación porque te veía que estás medio es que yo no sabía de qué era el Churrito y te entendía porque a mí me pasó lo mismo la semana pasada como que te sientan ahí y tenés que interactuar hay que ser sí funcional algo tenés que ser vos mismo sí pero no hay un algo tenés que venir fumado no hay nada claro, es como tipo hay que ser espontáneo ¿entendés? y son todos grupos raros como que o sea, no raros pero quizás no tan esperados o tan vistos yo con Marte ya hemos estado al aire pero con Pichu nunca habíamos estado claro igual contaste que lo conocías y eso ¿era tu primera vez con el Pichu? no ahí tengo un poquito más de experiencia pero no, yo laburé fui notero en 5 y ficar entonces un mes fui notero ¿qué trayectoria? ¿qué trayectoria? la música de televisión tenés una carrera de la concha de la lora boludo me ponen esta música parece no estoy peleado con Pichu Karen entra Pichu con un sushi todo vestido desado eso hubiese sido épico el programa en el que todo puede pasar no, es rara la experiencia Churrito pero igual después me relajé y me la empecé a pasar mejor me divertí y Marti Benza hablando al revés no lo puedo entender no, Marti Benza es excelente es muy tremendo es fantástica ¿cómo aprendió a hacer eso? no entiendo no sé estaba tapado el laburo cuando hizo eso no sé sí, sí me imagino ¿me sale igual? sí gracias chicos che ¿vieron que salió en una canción de Wanda Nara? vimos sí Moni se llama escuchamos más bien Moni se llama Moni significa ¿les gustó? Plata Moni Argento tenemos nota exclusiva con Wanda Nara muy bien ¿quién fue? fue Maxi Diorio Maxi Diorio está laburando para nosotros cayó todo así desnudo no, fue Fefe Bonjor, ¿no? y consiguió una nota con Wanda sí ¿fuiste con el casco, Fefe? empoderadísima me hubiera encantado chicos, tengo un calor ya lo puedo pensar o sea, la campina de Lucas pero podés sacarte la campina pero la campina sacátela, negra Belu se tiene que ir sacátela ¿quién es que me saque algo más? no, te vas Belu Mayán ¿qué hace Belu yéndose? Belu tiene que ir a la facultad pero viene la novia del chino ay pero escuchamos una cosa acá somos todos burros quedaste no hay problema ¿qué estudiás? economía dejá la carrera ay, no es tan difícil boluda, dale que déjela que déjela escuchame oferta y demanda ¿qué es la oferta? y la demanda ¿qué significa? ojalá te hubiera habido eso claro, boludo está en tercer año ya, ¿qué te pensás? la piba claro, ya está para manejar el banco central tenés que irse ya porque Marisol está llegando está muy cerquita el tema es que hay mucho tránsito es que sí, por eso me tengo que ir bueno además me tengo la estación cerrada el susto ok claro, podemos hacer un reclamo además al gobierno de la ciudad reclama al gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se cruza no se cruza con la novia del chi Belú pensé que eras más funcional del show si, fe te pido mil perdones no te vamos a llamar más querida ¿sabés? yo quería venir en el día de drag y me parece que no no, te lo vas a tener que ganar no voy a venir así que suba 50 el número de Instagram eso, 50 mil seguidores en Instagram voy a empezar a hacer campaña muy bien Belú son libres de irte te van a tomar un examen de economía la próxima vez que vengan como para comprobar menos que alguien de este grupo triunfe querida menos uno puede hacer una columna de economía claro ché, estoy para esa para, me dejaste mi celo ahí ah, ella está arriesgando al aire pero apagaste el gas en casa sí, sí tengo en mi poder el celular de Kami Mayán cualquier cosa compartí pantalla ya arrancan a llegar los mensajes no, no tengo nada que ocultar no, pero miremos la agenda eso me gusta yo no tengo a nadie agendado siento que Kami un límite uno Maxi dale un límite un límite Maxi por favor pero en el teléfono no tengo nada que ocultar ustedes ya saben demasiadas cosas la verdad no sé si el lunes no sé si voy a llegar a recontar tanto sí, somos un equipo que estamos muy ventileta todos y bueno loco es lo que a la gente le gusta que chusmiemos que ventilemos claro estamos acá con el mate nos falta el bizcochito y es un ranchito un grupo de amigos me gusta che, Maxi viste que la temática del día es cosas así random que te calientan de otra persona ya le preguntaste no, no le había preguntado la anterior que era muy parecida Kami Kami a un conductor no sé lo contar no, es una falta de referencia era un chistecito eran muy parecidas las dos temáticas chicos está muy caliente la producción porque nos pone unas temáticas la colorada está sí, Marion está subiendo Marisol que no se vaya tu hermano se van a cruzar el ascensor chicos no tengo el celular para avisarle lo tiene fefeo perdón vamos a ordenar esto mientras ahí llega acoso y vamos a ver si generamos el encuentro Maxi, perdón fuiste interrumpido por Marisol ¿qué cosas te calientan así que no sean sexuales? la inteligencia ok bien es que la inteligencia es algo que suma mucho yo creo sí porque sabes que no te estás garchando un boludo claro la cabeza es todo es buena frase pero qué bien garchan los boludos sonó raro pero ¿no? ¿coinciden? totalmente y es lo que hablamos el otro día no se puede todo no bueno es una de cal una de arena me dieron una lección si verdad la sentamos y le dijimos no mira ahí no pero te sirvió te sirvió la charla no sé vamos a averiguarlo vamos a averiguarlo mañana a ver chicos chicos estoy hablando Belú Marisol me dice por whatsapp ah se cruzaron que vivas hoy es un caos el programa es que está pasando mil cosas es patria y familia yo intento entablar una conversación con alguien es imposible y hay 25 personas atrás mío o sea no podemos evitar eso boludo pará y todavía nos queda yo tenía que hacer algo no sé qué no no tranquila ahora viene mira te cuento le contamos a la gente viene Marisol que es momento CBC y después tenemos un cierre con Jimmy y su combo negro claro que sí me encanta amo el pase que me haces como cierre con y estiré la O con me encanta bueno a ver están llegando audios sobre esta temática tenemos audios sobre el tema también tenemos el video pendiente de Wanda para ver tenemos un montón de cosas vamos a hacer así escuchamos un audio y vamos a la nota exclusiva con Wanda Nara que dio para Patria y familia hola chicos ¿cómo va? algo que me calienta random es porque le estoy cocinando y viene el susodicho y bueno no sé qué sé yo o medio que me arroza o me agarra en la cintura y ahí ya fue tiro todo dejo ahí todo y bueno me encanta la comida puede esperar claro que sí que se queme el pollo a la mierda besos los amo un beso ay la amo pero medio detalle esto me encanta no entendí que era lo que le calentaba que la agarra en la cintura mientras cocinaba como que ella está ahí tipo full cocinando con la cebolla me topé con una chota hay mucha fantasía cocinerita claro cocinerita y la isla en la cocina también ah yo eso no lo escuché en el audio como que lo estás agregando vos me parece que estaba en tu imaginación y como que de alguna forma cayó acá la banqueta de la cocina puede ser muy funcional la banqueta alta hasta consejos no tengo tanto espacio el desayunador digamos viste que hay como una barrita y la silla de la cocina es un poquito más alta si utiliza el amor si yo igual voy a decir algo que depende cual sea porque la mía es de esa que es como de tiritas que son como sodas entonces no te quedan vas a terminar como yo y con las cadenas te quedan los huevos no es rarísimo es rarísimo che vamos con la nota exclusiva Wanda Nada a ver que hizo nuestro productor estrella FF Bon Jo o no a ver fue una experiencia particular ya conocías a Wanda si la conocí hace poco la conocí en un proyecto que todavía no podemos decir nada se vienen cositas con Wanda en realidad es medio mentira pero si te cae bien Wanda me encanta no saben lo amable y lo que se toma el tiempo de contestarte una pregunta está remetida en la nota la verdad es divina me encanta costa un par de negocios a ver a ver a ver entonces lo vemos si por favor estamos acá con la reina osadora de Wanda Nada su tercer tema Moni acaba de salir ¿cómo estás? bien muy bien sos muy mal tipo multipacética vos hoy de todos tus facetas te gustan más conductora actriz cantante esta me divierte mucho me divierte mucho si me encantó me gusta escuchame ¿cómo es el proceso de hacer una canción de Wanda Nada? la melodía la pensás vos te manda un beat el productor no el productor tiene un montón de negro tiene un montón obviamente de música y de mil esas que escuchamos juntos y me sugiere y después yo en alguna siento como una vibra especial en la que es vos estás metida en el proceso digamos recontro si te toca hacer un show en vivo ¿estás preparado o preferís seguir por este lado? no, no seguramente vayamos para el show en vivo tengo una pregunta porque en nuestro equipo de Patrick y familia de Luzu está Cami Mayán que es ex botinera ya no es más pero vos que estás muy metida en ese mundo ¿qué consejo le darías? porque fue un montón las críticas y demás disfrute la libertad es difícil no es fácil tenés la compañía bueno, nada si hoy le tocó estar del otro lado que disfrute de eso le mandás un beso a Patrick y familia un besito gracias me encantó me encanta qué picante es Fefe Bonjorno no, no, es tremendo no, pará la verdad la verdad le quería preguntar muchas más cosas fue un día largo el día ayer y me metiste a mí ahí de onda yo sabía que tenías tres preguntitas dije Cami Mayán tiene que ir sí o sí muchos medios viste así me senté bueno, hola y así me hacían de prensa como andás cerrando pará, me estoy sentando ay no pero bueno te conseguimos ahí la preguntita para vos ¿te gustó? ¿te gustó el consejo? es lindo igual fuera de joda obvio chicos igual la había escuchado hace poco en otro programa que habló como que hablaba del tema y me pareció re bien lo que dijo como que está bueno que una haga siempre su vida y no estar tipo dependiendo 100% de otra persona y demás recontra y me encanta que ella lo haga y que sea tipo a mí me chupan vos, yo hago mi vida después el otro hace su vida y no sé me re gusta lo que dice postar la banco y aparte que vida porque tío te hace de todo Wanda no, no es tremendo y como que se pone con algo y va y lo hace y no le importa me encanta y yo re banco las canciones que estás sacando recontra me parece que apunta muy bien al público está muy bien Wanda en todo bueno, ella ayer contó que en realidad ella tenía la expectativa de que Bad Bitch sea para un público más adulto ¿entendés? tipo gente de su edad y se terminó enganchando a la gente joven en TikTok y demás es una gay icon completamente obvio igual medio que cualquiera es gay icon ya, viste no, bueno cualquiera no pero viste estamos con la vara cada vez más baja nosotros yo para mí cualquiera es gay icon la tía del uso para mí es gay icon la tía del uso es una gay icon sí, raro yo creo que Wanda es muy estratégica como que sabe dónde meterse y lo hace muy bien re, re, re después teníamos la sorpresita asado ay, la sorpresita asado de Kami Mayan necesito saber cómo hacen los asados para mear con todo esto vos te estás orinando no, te aguantás no toman tanto mate ay, Anitta se orinó encima no me diga che, guardemos vamos a decir todas las cosas que faltan la sorpresita asado para Kami Mayan que en realidad es de ella hacia nosotros entiendo claro, pero yo no sé qué va a pasar bueno, pero gracias igual ah, no, de nada esos son los productores que son malos entonces tenemos la sorpresa de Kami Mayan tenemos el Marisol que viene ya para el .cbc tenemos Jimmy su combo negro y tenemos el Chape con Maxi Diorio ¿qué? ah, estaba en rutis un estepa sí, hasta acá Chape con Maxi Diorio terminan todos tocándose en la mesa y no me acuerdo ¿cómo? no me corras perdón, Maxi Diorio Dios del Colto Dios del Colto Dios del Colto Dios del Colto traen una bicicleta porque yo voy rápido veloz amo cuando dicen el nombre completo así Maxi Diorio traje la zunga también te digo me siento me siento un poco acalorado sí, se nota estás colorado ¿qué te calienta random? que te digan no me corras no me corras el no me corras a mí me la sube un poco che, vamos a hacer pasar a nuestra invitada del día de hoy CBC poneme acá en pantalla el CBC te invita a hacer ruido de mate miren, escuchen esto y disfrutar tu mate en frío claro que sí animate a probarlo con CBC hierbas serranas con el sabor de la peperina la menta y el polio que le hacen deliciosa y refrescante la combinación perfecta para disfrutar de un mate en frío solo necesitas agua el sabor ya está en la yerba miren lo que es todas las cosas que nos mandan CBC siempre están increíbles seguí a CBC en sus redes arroba yerba mate CBC y conocí las variedades que CBC tiene para vos este verano además podés firmar la petición para convertir el día del mate en mundial con CBC hagamos ruido de mate para que el mate sea mundial mira esto wow ruido de mate que rico me encanta me encanta como el poncheo bien con el CBC acá al lado CBC riquísima esa yerba me encanta la yerba CBC vamos a por favor la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy Marisol fuerte aplauso claro que nos encuentra vestidos de sado disculpanos por el outfit no te va a pasar nada vení no no pero ella trajo un collar que dice bebé muy bien sabían la temática muy bien claro claro la camiseta es muy cute pónganme algo a mí también yo también quería cargar muy bien che te voy a hacer un matecito CBC mientras charlamos Marisol me encanta te lo voy a pasar muchas gracias acá nuestros productores están como full tratando de incomodar a los invitados chicos no es así esto si bueno está bien es lo que toca si no hubieran venido a nadie dice nada claro ahí tiene razón tiene un punto igual creo que ya con nuestros outfits un poco le vamos a incomodar si somos somos un programa picante me cuenta muy picantones me gusta yo también soy picante si lo sabemos que te hace ser tan picante creo que la autenticidad que tengo en que eso es auténtica y soy muy honesta con lo que pienso con lo que siento cuando mi novio estaba jugando mal lo dije no me importó nada que la gente lo sepa y ahí está y mírenlo ahí nos ganó una casa ahora soy propietaria chicos como lo ves ahora Martín mucho mejor mucho mejor por suerte si está jugando más está animando a hacer más cosas me gusta eso me gusta para que vos antes de que entre hablaste con él y como que le diste consejos o tenían como algo pensado como es yo pregunto desde mi total ignorancia no él solo quería ser el mismo y el mismo es como que necesitaba un poquito de picor cuando vi que empezó a jugar mal dije no ya está lo voy a tener acá afuera en dos semanas y por suerte nos dieron la posibilidad de mandarle una palabrita clave que fue como un poquito el despertar de Martín y a partir de ahí empezó a jugar mucho mejor sí despertó literal y cómo fue estar adentro de la casa o sea como nada vivir la fantasía desde adentro uno que siempre lo ve afuera se siente algo distinto vos requerías aparte de entrar yo requería o sea yo nunca pensé en anotarme en Gran Hermano porque para mí era mucha exposición compartir un sol inodoro con 22 personas me mato entonces directamente dije bueno anda vos anda vos de última si llegué a instancia en algún momento puedo entrar yo y así pasó y la experiencia fue única o sea re linda la casa es mágica realmente vos entras y la casa te come todos se ven súper lindos ahí adentro habio lo rico no la verdad es que es súper linda me re gustó ay que bueno qué onda porque al final vos no entraste a Gran Hermano pero es una locura la exposición que estás teniendo o sea casi igual que los chicos de adentro yo no lo puedo creer pero se dio así espontáneamente o sea yo no lo busqué y cómo te llevas con eso o sea con porque es un cambio a la vida rutinaria me gusta me divierte mucho siempre me gustaron mucho los medios entonces como tener esta posibilidad de estar acá sin haberlo buscado para mí es una maravilla re lindo me gusta eso de que simplemente como que fuiste vos y diste tu opinión y todo y así como que todo fue surgiendo es que también capaz dije lo que muchos pensaban y no se animaban a decir claro y como que lo digas vos que en otro porte también total como que lo conoces y todo pero siempre desde el lado del humor también o sea yo tipo todo mucho amé me risa porque es un juego al fin y al cabo ya está y re banco que una vez también lo ubicaste a Martín Sirio que nada lo amamos pero que una vez él dijo algo como que no le había gustado de Martín y vos le dijiste che no me gusta que digas esto de Martín o sea a todos yo sé yo no tengo ningún pudor aparte únicamente yo me puedo meter con mi macho después cuando no sigas te lo veo me quedo yo mi amor te peleaste con Samantha si nada pero ven un y de vuelta yo la amo se está mirando esto la amo la amo el lomas el lomas me encanta para él puedo preguntar qué quiere decir que estaba jugando mal estaba jugando mal porque es como que yo sentía que estaba como en un jardín de infantes tipo ay el amiguito este no que voy a botar por la afinidad no loco tipo empezá a leer un poco mejor la casa empezá a leer mejor las placas fijate quién queda en el mano a mano yo como que quería eso que se la juegue un poco más porque siempre tenía que estar salvando los amigos no que se la juegue por otra persona y se la jugó por Juliana que me pareció impecable tipo justo con ella qué bien me encantó creo que también capaz Martín tenía la imagen del gran hermano pasado exacto como todos los que entraron y bueno también con las charlas de los familiares y las palabras se dieron cuenta que el juego iba por otro lado totalmente exactamente y hay muchos que creo que todavía siguen jugando así con ese criterio del gran hermano anterior pero bueno nada capaz que también es un poco de tiempo para cada uno no todos están con ganas así de ir al ataque o pelear Martín de hecho no se pelea con nadie pero tiene como algo único conoce carisma algo tiene sí igual sí desde que entró o sea yo me acuerdo de su entrada que lo primero que hizo era hacer un chiste como que solo hablaba chino sí lo amaron que todo el mundo lo amó porque fue muy gracioso como lo manejó sí 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 es muy divertido Martín y creo como que todavía no se lo ve del todo lo que es él a mí me da como a tipazo viste la gente que usa el concepto de tipazo lo re es y yo siempre lo digo o sea no es porque sea mi novio pero realmente es una persona maravillosa es muy bueno es muy buen pibe muy buen pibe y hay alguien que además sea tu novio y aparte de mi novio y se gana una casa se gana una casa y cuando salga Martín si ves esto en el futuro mi amor por favor qué onda la casa esa el combo completo está bien vos elegís la casa o cómo es lo que te ganaste no sé la verdad es que no sé aparte me parece que van a esperar a que él salga para poder hacer toda la movida o es la casa de del moro que tipo te la regalan a vos te ganaste la casa de gran hermano te imaginas no tengo ni idea no tengo ni idea cómo va a ser pero eso es porque ganó algo puntual o cómo es perdón chicos se ganó la casa porque estaban como abrió la puerta claro jugando por una casa era al azar tipo el que tenía la llave para abrirla se la quedaba y justo a casualidad se la quedó Martín ah qué suerte tremendo tremendo pero tiene mucha suerte él siempre hay alguien que no te gusta como junta para Martín o mismo vos que ya conociste mucha gente de gran hermano adentro afuera de la casa alguien que decís no me copa no hace falta dar nombres podés dar a entender y si querés decir nombres también obvio yo no soy quien da ni a palos así que bueno no a ver como junta para el juego exclusivamente para el juego lo aclaro porque ya se van a poner todos muy susceptibles a mí no me gustaba Alessandro para el juego Martín para el juego Licha si estás viendo esto como amigo me encantás pero para el juego Martín yo sentía que no servía como que es muy nada decís en la junta no porque es como que yo sentía que Licha era un poco no sé como que los apagaba un poco a los chicos no solo a Martín a los bros en general y como que los manipulaba en cierta forma como que usaba los chicos para decir cosas que él tenía ganas o hacer cosas pero usaba a los demás medio si o por ejemplo cuando fue esto de que me acuerdo que Martín la salvó a Juliana en vez de a él como que él después quedó un poco molesto claro como es un juego o sea y el chabón va a hacer lo que quiera va a salvar a que se le cante claro y quedó así como molesto y eso esas cosas a mí no me gustaban porque después Martín se sentía mal y empezaba a pensar hice bien hice mal hiciste perfecto Martín te la jugaste que eso es lo que queremos un poquito picante pero nada si Licha está viendo esto que sepa que no es nada personal porque ya lo escuché ahí hablando de mí uy ya me estuvo atendiendo pero bueno nada me encantaría hablar con él en algún momento ¿qué opinas de Laura Bufal? me gusta me gusta ok si quizás lo que no me gusta tanto es que había quintagar había quintagar había quintagar es muy obvia que es muy furiosa claro ok es muy furiosa y me encanta que lo sea pero es como que siento que a veces que no es imparcial claro claro para el debate solamente eso después ella me encanta es divina ok bien no como viste que la producción sugiere preguntas picantes hay alguna que decía ¿qué opinas de Laura Bufal? y yo dije la voy a tirar en este momento con ese tono así como que no me doy cuenta pero es para es para el juego de después o no ay bueno me adelanté es un tarado saqué una pregunta para después pido mil disculpas era nuestro era los últimos diez minutos bueno hoy cortamos diez minutos antes te llaman para un hermano famosos te metes o no ahora que ya entendés un poco más la regla del juego y de los medios no ya tiene la casa ya tiene todo Martín va a llegar lejos ya está ya está no igual no me metería no siento que me llame la atención ir a un gran hermano me gusta verlo desde acá afuera ok o sea yo soy picante acá yo no sé cómo sería estando ahí adentro de la casa jugando de verdad porque yo también me ven así pero soy una mina muy sensible yo hubiese llegado a convivir con Juli y no sé si lo hubiese soportado claro claro sinceramente no sé si me animaría aparte es mucho tiempo tipo alejado de familia chicos me parece un montón sí fuera de juego sí yo no lo haría pero bueno como que no tenés contacto de ningún tipo no sé te debes quemar la cabeza un poco pero mal y eso de compartir tanto con gente que no conoces así de la nada una casa no sí para mí es un montón así que no no sé si me animaría creo que no la respuesta es no para y Martín que como que qué ideas tiene para hacer cuando salga como que tenía algún objetivo o algo o fue como bueno que sea lo que sea y que me vaya llevando Martín siempre quiso ser conocido y trabajaba como extra modelo en publicidades y todo pero es como que no la terminaba de pegar entonces cuando se abrió el casting yo le dije esta es tu oportunidad y es obvio que vas a entrar así que mandate y así fue y está ahí y el tema vos como manejando los hilos así de afuera la manager me encanta me encanta la peor es que él no sabe nada no sabe ni por qué soy marisol claro mi nombre no es marisol mi nombre es maría del rosario claro pero por qué es marisol porque samantha se lo inventó ah mira y vos te venís a pelear lo que le debés a samantha claro te lo puso samantha claro que en realidad es malisol pero bueno para argentina de hecho cuando entró alguien a la casa no le dijo tipo conocí a marisol y el chino tipo no se llama marisol si Joel Joel se lo dijo tipo estaban hablando de mi y dice ah tu novia marisol y Martín tipo no se llama marisol que extraño que es todo esto o sea él cuando salga se va a encontrar con muchas cosas no con una realidad distinta completamente distinta y hace poco lo escuché y dice un tipo no a mi novia no le gusta la exposición claro que amor vos habías hablado con él como diciendo yo te voy a estar haciendo la guante de afuera voy a manejar la campaña de afuera todo es que yo me encargo de todo de Martín porque su familia está lejos y yo soy la que hace todo le manejo las facturaciones los negocios los pagos los profes todo hago yo entonces él tiene una idea de que yo hago esto pero no sé si sabe que hago tanto es la guanda nara de Martín claro literalmente me encanta che te ves crees que fuera de la casa Martín se va a seguir llevando con el equipo que tiene ahora dentro si yo creo que si yo creo que se va a llevar bien con todos ok si yo creo que si lo ves siendo amigo de Furia por ejemplo afuera re hasta mira he llegado a pensar en la idea que quizás hacen algún negocio tipo de gimnasio juntos ellos tienen amigos en la vida real en común ella ya armó el negocio todo la idea tiene el nombre de la cuenta de Instagram creada por las dudas si si ya registró el nombre todo todo es una buena idea guarda de gimnasio chicos si ojo ya tenételo todo guardado que no te lo roben si 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 yo ya estoy tipo 10 pasos adelante bueno Pestañela cuando salió puso su registró la marca de Pestañela nunca la usó pero está ahí registrada pero la tiene registrada si 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 pará y alguien se había abierto una verdurería como que hay varios Tiago Tiago después la cerró igual pero si en serio porque la cerró porque el tema era que me encanta que me consulten a mi yo sepa porque esta es la verdurería Tiago el referente el manager de Tiago porque el tema era como que el medio alarmó y dejó gente a cargo y después era un desastre la gente no se presentaba entonces la cerró y dijo cuando pueda ocuparme más claro bueno también acabo de ser papá imagino que con bastante laburo imagino también en los medios ¿no? ahora ahora no o sea sí y no pero porque están con las nenas pero sí que no tienen propuestas y demás bien banco igual que estés ya pensando como en negocios paralelos porque para mí Martín yo te voy a decir la verdad a ver porque acá no ando con caretas Martín es de mis preferidos de la casa pero yo creo que la ganadora tiene que ser furia ¿ok? yo también me hice ahora ¿vos también? no no a ver no pero está bien chicos tiene que ser objetiva o sea pero te digo entonces a lo que iba con esto perdones pero como es de los preferidos y siento que es de los preferidos en general más allá de que creo yo o me puedo equivocar no gane creo que al ser de los preferidos va a tener la posibilidad de tener como sus pequeños negocios paralelos entonces está bueno que lo vayas pensando a ver yo claro o sea obviamente me encantaría que gane Martín ojalá que gane Martín pero el juego que hace furia es increíble chicos si 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 cuando estaba por sonar el teléfono rojo y ella todavía no había sonado y ella ya sabía que iba a sonar por cómo se movían las cámaras era tipo de pensar esta chica no descansa nunca si si yo quiero decir una cosa a ver el otro día pero obviamente o sea como que la estadística da otra cosa indica que ganaría furia que yo también te digo o sea me parece que la piba se comió el reality mal se lo merece pero el otro día vi en las redes del señor fe de bonjour cayó bonjour una encuesta que un poco me da la razón de lo que yo decía que generalmente ganan más varones que mujeres quien estaba ganando esa encuesta la encuesta la ganó una al chino y una furia pero el chino ganó con el 89% y furia con el 79% digamos lo atenta que estás a mis encuestas que yo voy a deportar a mí y a nadie más bonjour no a vos que sos especialista ¿lo ves más al chino o a furia? es muy difícil yo creo que a ver yo primero para mí esa es la final creo hoy ah ok bien no sabía que estaba tan bien posicionado el chino lo digo hoy faltan 3 meses ok chicos falta una todavía faltan 3 meses todavía faltan 3 meses 3 meses sí bueno pero estoy bien atendida por mí misma bueno 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 pero no y sí la encuesta de twitter me da furia y está el público más furioso y la encuesta de instagram me da martín ok es cuánto el público general que es la señora en su casa se banca a votar a furia para que gane eso es lo que hace la diferencia claro la señora en su casa no quiere a furia no es que no quiere es como que en líneas generales este tipo de programas así lo ganan más los varones que las mujeres y además eso no es menor solo dos mujeres ganaron gran a mano la historia de este país bueno eso es tremendo yo lo escuché cuando lo dijiste y es verdad o sea y como que en la mayoría de los realities igual en la mayoría cualquiera sea el canto de The World ganan la mayor parte de varones pero el otro día justo después de decir esto vi tu encuesta y dije ajá tengo un punto igual más allá de que Martín gane o no yo creo que ya es uno de los personajes que tiene una carrera asegurada si a él le interesa estar en el medio así como vos así como vos totalmente total el chat pone Marisol teniendo a su novio adentro es más objetiva que Laura Ufa claro claro Marisol al debate te juro ay me encantaría Marisol a la final estaría bueno un debate como de familiares de elegir al familiar más picante de cada uno y que debatan entre ellos te van a robar la idea ay no empecemos a registrar claro hagámoslo acá antes de que lo haga del moro son como primos míos todos ay me encanta ay listo organizamos un debate organizamos un debate nunca presidencial nosotros de gran hermano amo cuando nos agarramos las manos ay me encanta y cuando nos aplaudimos también energías porque se ve re lindo en cámara se viene el debate de GH que raro con el temazado si voy a tener que estudiar un poco para eso me parece si vas a tener que prepararte y en las encuestas de Fede Bongiorno claro que si como todos Marisol te vamos a dar el regalito que te preparó CBC para vos mirá divino y vamos a sumarte esta yerbita también que la saqué yo antes riquísima esa yerba riquísima me encanta ella ya ganó vos ya ganaste mirá tenés la casa para mí es una casa ya tengo la yerba Martín y la play la play claro mi amor solo más Marisol siempre que has venido acá sos muy divertida gracias chicos si quedate para el cierre gracias si obvio acá estoy mirá lo que es la mesa está Maxi Diorio está Nachiara está Jimmy su combo negro un día común en la off y Maxi Diorio en Tarlipes Jimmy su combo negro nosotros vestidos de sábado una cosita hermosa la saludaste a mi hermana que te quería ver si la amo me la cruzai en mi vida divina porque ella que te quería ver pero se fue a Facu vos sos fan de Cami no Mayan yo le he rezado a Cami me entendés tipo la amo la amo Cami vos haces milagros sé que sí me ganó una casa la amo bueno ya saben hay que besarle ella es divina yo siempre miré sus tiktoks todo la amo que admiras de Cami su fuerza todo lo que es ella me parece divina una chica divina gracias lo es me encanta pongamos un pianito y que se abracen si obvio entra el sushi para la cita con Cami Mayan el abrazo más esperado Cami Mayan y Mali Sol se abrazan por primera vez Cami vestida de Sado Cami sodomizada Cami vestida de Sado este programa se dicen cosas como muy fuerte esto ay que lindo me encanta me encanta este programa es fantástico nos da de todo es cine y lo bueno es que estoy haciendo muchas relaciones si contactos de todo che tenemos la sorpresa Sado a ver que pasen las chicas acá al frente a ver las chicas a ver la chica que le gusta meñala con la led métame un poquito para ver cómo métame un poquito para ver cómo hola chicas bienvenidas bienvenidas gracias por los outfits hermosos gracias por todo lo que nos han traído chicas como se llaman ustedes nosotras Rocío y Sofía se escucha a ver ahora si Rocío y Sofía y tenemos nuestro emprendimiento que es de esto y es Oniria Tienda perfecto ahí vamos a poner en pantalla entonces el Instagram para el que los quiera buscar me encantan todas las cosas que todos nos lo han traído ellas o no si si todos los accesorios que tenemos o sea hay de todo collar, cera, todo pero hay uno en particular que me llama la atención ¿cuál Anita? uno que es para para usarlo con Cami no sé quién se lo quiere poner a ella pero es para inmovilizar y yo le haría que lo haga Lucas no porque Cami tiene puestas las muñequeras para eso pero vos la inmovilizas ah, la van a inmovilizar a Cami Mayán ay Cami que elija a Cami quien quiere que la inmovilice claro démosle el libro albedrío que Marisol que Marisol la inmovilice ahí está contentimiento por favor fundamental Marisol la novia del chino va a inmovilizar a Cami Mayán querían cine querían cine vos querías tener alguien a quien rezarle Ana Chiara se prepara para grabar alguien me puede decir que tengo que hacer sí, chicos paren porque acá Cami tiene que seguir laburando la semana que viene no le hagan nada raro agacharme como no, no arrodillarte no es agacharte chicos está chequeando está chequeando bien no se va a llamar alguien tiene que tenerles el micrófono a las chicas sí para que puedan indicar perdón, perdón qué pasó Ana Chiara vamos con los tobillos primero ah, no entendía boluda, claro pero no si Cami no quiere no, arriba de la mesa no, chicos qué quieren le están pidiendo el hígado ya pará dos semanas vamos recién te juro pobre Cami sos tremenda Ana Chiara arriba de la mesa o sea creo que no daban no, si se te ve todo no si se ve algo no, si se me ve todo pero siento que va a quedar fuerte a ver entonces cómo es esto perdón pará, tengo algo en los tobillos voy a hacer tipo outfit check outfit check la amo, la amo, la amo porque hay que mantenerse siempre coquete ella vive en un get ready with me la amo totalmente a ver ahora no puedo usar más las manos Marisol dice cómo terminé metida en esto la puta que me palió mi novio se ganó una casa qué carajo hago yo acá a ver, cómo es vamos a explicar un poco cómo funciona esto la idea es que quede inmovilizada de brazos y piernas entonces si querés podés arrodillarte si querés siempre con consentimiento antes que nada por favor en el piso se arrodilla arrodillate costadito así de frente no quedás exposed vamos a enganchar ah pero ahí nomás mandate la manito para atrás justo entra el pulpo perdón qué hace el pulpo acá con Naka y entra el sushi también qué hace el pulpo acá adentro Dios buenísima la primera cita ah para que le tengo el mic querés hablar salí bárbaro le voy a acercar yo el mic ah querés tener eso no digo que siento que ella me pide perdón porque no se ve lo que están haciendo qué onda la novia del chino es un montón esto inmovilizando a Kami Mayane mis sueños no son tan raros mis sueños chicos yo nunca vi algo así ¿es bien con manos? ah ya entendí lo que están haciendo claro yo creo que lo firme más de cerca chicos Kami Mayane a ver quién transmite pantalla perdón a ver poné tu cámara y transmití pantalla de tu celu así podés ver de cerca ¿entendés? chicos estoy haciendo esto al menos que se vea o sea por favor Anita y yo somos tipo los viejos mafiosos con la mina acá en bola yo literalmente no me puedo mover traeme unos dólares vengan acá acá Fefe bonjour no se va a encargar hay cámara de verdad unas rodilleras hubiera estado bueno de implementar también me encanta Fefe ahí acercando la cámara o por lo menos un pedacito de un pedazo de felpa a mí lo que más me gusta es Jamie y su combo negro detrás es una cosa fantástica ahí está Fefe yo no tengo manos no lo puedo agarrar el cartel Fefe va a prender a ver ahí va Manuela a prender la cámara chicos yo no puedo creer lo que le están haciendo hacer la pobre Cami aparte viene Manuela a prender la cámara de ti sí sí la prendieron la cámara ahí Coni nos levanta un pulgar Coni es la ringleader de todo esto a ver Cami Mayante quedás así hasta el lunes Negri no nos vamos yendo a ver vamos Fefe vamos perdón ¿por qué no comparte pantalla Nachiara o alguien que tenga para compartir pantalla se prendió se prendió la cámara se prendió la cámara en vivo tenemos lista al artefacto que ha logrado ahí está ahí está ahí está Cami claro se puede ver ahí como el donde está agarrado claro es que debería mirar pobre Cami para el otro lado para que se vea bien el artefacto baby ya tu 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 baby ya tu 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 ahí está claro está bueno el artefacto no puedo creer que me presté para esto sino todo lo que hiciste todo lo que hiciste con el get ready with me todo eso toda esa imagen chavo a la mierda yo lo que haría ya está ya está chicos ya quedó claro el artefacto gracias a la chica que nos lo mostraron muchas gracias en serio Cami gracias ahora Cami se queda así hasta el lunes después la desatamos mañana perdimos la llave Cami disculpanos te quedas muy hot o sea después de este fin de semana es que sos muy hot igual sos sexy sos para mi la mujer más sexy de la argentina me encanta te duelen las rodillas vamos a agradecer y ahora ya nos paramos todos a bailar porque cierra Jimmy y su combo negro gracias a Nacheara gracias Fefe Bongiorno gracias Maxi Diorio después te escribo gracias Manu puntos suspensivos gracias Santi gracias Connie gracias Buda gracias Marisol gracias y cierra gracias Cami gracias gracias Lucas gracias a Anita Espósito gracias a todos ustedes que nos están mirando cierra Jimmy y su combo negro ah no que paso no no hay que estirar hay que estirar hay que estirar pero acá somos un chicle una merengada nosotros tenemos una capacidad de estiramiento atroz la cantidad de gente me parece igual que lo tiene que decir Anita la presentación si 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 yo ahora me callo y esto es el este es el cierre de Anita pero que me digan cuando estemos si viste como es que es difícil viste ustedes me dicen a mi que puteo viste que no es complicado es fácil no es fácil esto ahora nos levantamos todos los chicos nos deben odiar perfecto en este momento tan esperado por todos nosotros en este viernes previo al fin de semana toca en vivo Jimmy y su combo negro en vivo en patria y familia esto es Jimmy y su componera bobita cubo y esto es la cumbia colombiana argentina papá cubo yo no sé por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón todavía no la borro totalmente ella siempre está presente como ahora en esta canción muy contables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla de un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado lo conoce demasiado es posible que por eso se aproveche porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para defenderme pero ella casi siempre se aprovecha una vez se desprecia y otra vez se lo hace para entretenerme ella sabría no fue así no fue por ella no fue así no fue por ella y seguimos con las manos bien arriba hacemos palmas y palmas buenas tardes para todos esto es Jimmy Su como negro en vivo en Patria y Familia en Luz UTE papá arrancamos con el show en vivo dice como Jimmy con sentimiento clásico de siempre para los que no ven de casa tú sí me hizo como negro mamita el de la saga el banda dice explícale que ya no la quiero explícale que le soy sincero y que encontré a un amor verdadero porque ella ha jugado con mis sentimientos me ha hecho sufrir y dile tú que ya no eres el año porque su amor ha sido un engaño sabrá entender que ya se dé cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí para olvidarme de su amor no tuviera que luchar y no encontraba más consuelo que pudiera calmar hasta que conocí un amor amor tan puro muy sensual que todo me hizo olvidar al fin de un puro de acá del mar mi dolor mi dolor mi dolor mi dolor y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos este es el verdadero sabor de Jimmy su como negra mamita en Padre y Familia y vuelve otra vez Jimmy como cumbia cumbia para Arianna Cervina ahí copi ahí todos con las manitas arriba arriba todo el mundo se dice me está volviendo loco con tus caprichitos me está volviendo loco tu forma de actuar te pasa lastimando mi corazoncito sabiendo que te adoro como a nadie más me está volviendo loco con tus caprichitos me está volviendo loco tu forma de actuar te pasa lastimando mi corazoncito sabiendo que te adoro como a nadie más caprichos 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 se dice como un niño y aprovecha los colegios que te ame a los colegios caprichos 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 Y seguimos con las manos bien arriba Hacemos palmas y palmas Hacemos palmas y palmas Y esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena Y poder gozar Abrazado con mi morena Y poder gozar Y esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena Y poder gozar Abrazado con mi morena Y poder gozar Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando Ahora sí, los aplausos para el chile y su compañero, ¡está bien! ¡Ah! ¡Qué cierto! ¡Uy! Hacen un tema más Es el último tema de la jornada Es el tema de Anitta Es el tema preferido de Anitta Espósito Cierra, cierra Mis sueños no son tan raros ¡Para que muevan las cadenas, hijo de mi tambor! ¡Para que sepa la alegrada como se baila este sol! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí les traigo mi cumbia! ¡Pero claro que sí! Mis sueños no son tan raros, mis sueños ¡Vamos! ¡Vamos, familia, amigos! ¡Y mis sueños como negro! ¡Con Anitta, dice! ¡Wey! 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 ¡Esta me trompeta! ¡Luzo de... ¡Uno! ¡Uno! ¡Con sabor! ¡De chile y suco conmigo! ¡Volvita! ¡Los que estamos bien fuertes! ¡Es tuyo! ¡Que se escuchen! ¡Dice! ¡Ponte la pollera, colora! ¡Mi negra! ¡Vamos a bailar la copia! ¡Ponte la pollera, colora! ¡Mi negra! ¡Vamos a bailar la copia! ¡Porque mi negra sabe bailar! ¡El ritmo bien sabroso! ¡Porque mi negra sabe gozar! ¡El ritmo que traigo yo! ¡Besuguita! ¡Agachate y levanta tu pollera Y otro meneo pa' dentro y pa' afuera ¡Agachate y levanta tu pollera! Y otro meneo pa' dentro y pa' afuera ¡Vamos a bailar! ¡Agachate y levanta tu pollera! Y otro meneo pa' dentro y pa' afuera ¡Agachate y levanta tu pollera! Y otro meneo pa' dentro y pa' afuera ¡Vamos a bailar! ¡Hola, sí! Padre y familia, muchísimas gracias A parte de sus amigos, Chimisu como negro, ¿eh? ¡La cumbre colombiana! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡La tierra! ¡Chimisu como negro, cierra la segunda semana de Patria y familia! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! Chau, chau, nos vemos el lunes